¡Pum! Ahora sí. ¿Ahora sí? En tres dimensiones. ¿Ahora sale bien? Sí, muy bien. Pablito, ¿cómo estás? Bien, bien. Javi, ¿y vos? Bien, ahora mejor viendo ese fondo. Me gusta. Ese fondo lleno de tubos. Si no, teníamos que ir a donde está el router y ahí sí que hay solamente un televisor. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos todo bien? Bien, mi hermano. Muy contento. Cerrando la semana. Esta semana es una semana bien diferente porque de mi parte llevo, ya llevamos casi un mes haciendo live. Pero todo este tiempo mi esposa estaba atrapada en otro país. Así que eran unos live como con un peso en la espalda. Y ahorita esos tres live que hice, que solo hice miércoles, jueves y viernes, me he sentido como una pluma. O sea, todos han sido una bendición, pero me he sentido yo muy bien, muy tranquilo. O sea, de que mi esposa está aquí abajo. ¿Cómo estás tú por allá? ¿Cómo está tu familia? Bien, bien. Gracias a Dios. Bien, bien. Cansados con todo esto de la situación en Estados Unidos que está descontrolada. Pero, digamos, en el sentido del cansancio es porque mentalmente no está bueno que la gente salga a las calles a no querer, digamos, entiendo la parte económica de Estados Unidos y entiendo la libertad. El americano tiene mucha libertad y defiende su libertad. Y ellos dicen, ok, nosotros ya entendemos que nos tenemos que cuidar, pero déjennos trabajar. No nos digan lo que tenemos que hacer. Básicamente ellos no quieren que los gobiernos le digan, fundanse. Si tenés una casa de música, fundite. Si tenés un negocio, fundite. Porque te tenemos que cuidar. El americano dice, ok, dejame que yo me cuide. No me hagas que me quiebre mi empresa, ¿entendés? Entonces, tiene un poco de lógica, pero a la misma vez hay miedo. Hay miedo porque la gente no sé si se cuida o no se cuida. Entonces, los casos suben. Después hay otra situación acá, Javi, que hay medio como una fantasía con eso de que Estados Unidos tiene un sistema médico de lujo y que acá te salvan y que acá es todo de lujo. Yo creo que nosotros en Latinoamérica tenemos un mejor, la atención es mejor y también creo que los médicos en Latinoamérica seguramente te van a salvar más rápido que en Estados Unidos. No quiero decir que los médicos acá no son buenos. Digo, son todos buenos, ok. No digo que no sean buenos. Pero sí, sí hay una suerte, sí hay una situación en la cual hay prioridades. Y realmente cuando las cosas se ponen difíciles, entonces ciertas minorías y ciertas situaciones hacen que el americano tenga prioridad y el resto no tenga prioridad. Ok. Entonces, en este momento de la pandemia y en este momento de esta situación en la cual puede entrar a un hospital un moreno o un latino en la misma condición que un americano, estáte de seguro que el americano se salva. Entonces está bastante difícil. Sí, sí, están saliendo muchos, si vos buscás en YouTube, están saliendo muchas enfermeras a contar estas historias que no las dejan sin atender los casos de los casos de las minorías con la intensidad, con el, con, ¿cómo se puede decir? Con la misma, con la misma... ¿Calidad? Sí, que a un americano. Entonces, literalmente están diciendo que se los deja morir. Y no de COVID. Se están muriendo por mal atendidos. ¿Se entiende? Entonces, si vos te metés en YouTube y pones Nurse Aid telling the truth, están un montón de enfermeras llorando, contando estas historias. ¿Ok? Que les dicen, no, no, ya déjalo, déjalo porque no vale la pena. O sea, déjalo porque o los atienden mal, o les dan una medicina que no es la correcta y lo matan, o, bueno, casos terribles. Entonces, por eso te digo que por ahí en Latino... Por ahí no. Te lo garantizo de que en Latinoamérica la gente está mejor que lo que estamos nosotros acá. ¿Y qué haces tú? ¿Cómo se están cuidando ustedes sabiendo esta situación? ¿Están haciendo algo súper extremo, súper hermético? ¿Cómo lo haces? Yo sí, yo tengo ese, yo tengo ese, digamos, ese... Primero por ser músico, uno es hermético. O sea, por ahí el resto del mundo cree que los músicos estamos todo el tiempo saliendo a tocar a los bares y a los estadios y a los, viste, a los teatros. Eso se da cuando estamos de gira, pero después cuando estamos, cuando no hay giras, estamos en los estudios de grabación y si no estamos en los estudios de grabación, estamos en nuestra casa grabando y si no estamos grabando, estamos cortando el pasto, pintando una pieza. O sea, no, el músico no, en general no es tan... Hay una fantasía con los músicos. Los músicos no somos tan, o por lo menos los que conozco yo, no somos tan sociales como la gente piensa, como otra clase de artistas, o por lo menos yo no soy así. Y ese tengo un problema con muchos amigos míos que... Che, loco, vamos a hacer tal o cual cosa. Bueno, vayan. Yo no soy muy así. O por lo menos yo soy bastante especial con el salir. Y también, por ahí, porque también fabrico guitarras, entonces es como que el tema mío es... O si no estoy grabando en el estudio, estoy en la fábrica haciendo instrumentos, entonces es como que mi tiempo está muy... Estoy muy en lo que me gusta y lo disfruto, entonces tengo la suerte. Y yo esto, Javi, lo tengo claro que es suerte. Lo tengo claro, lo tengo claro desde chico cuando descubrí que alguien sonreía o que alguien me decía, dale, cantá otra canción, me di cuenta que algo me tocó con una varita y dijo, viste, de 4.000 personas que cantan, a la gente le dicen, ah, sí, cantás, ah, qué bueno. Y a vos te tocó que vos cantás y la gente dice, ¡Uy, loco, este tipo me gusta! Es algo que Dios te lo da y no sé, es algo que... Viste, algo que pasa. Y no lo digo como algo como pedante, porque imaginate que con los millones de músicos y todos los tipos que tocan la guitarra, como vos o como yo, o los que cantan, o los que tocan la batería, a todos, todos fueran exitosos, no habría discográfica, no habría espacio. A veces hay... En la vida toca un montaner, toca, ¿me entendés?, un maná, ¿me entendés? No puede haber 70 soda estéreo, 70, ¿me entendés? O sea, y cuando pasan estas cosas, cuando vos tenés la oportunidad de que se abren estas oportunidades, tenés que ser muy agradecido a Dios. Y tenés que entender de que Dios te está poniendo con un propósito y tenés que honrar ese propósito. A veces hay algunos músicos que no lo entienden porque no conocen a Dios, pero la carrera los va llevando y en algún punto, y vos lo sabés porque sos amigo de muchos músicos seculares, en algún punto ellos empiezan a entender que esto no es casualidad. Y ellos empiezan, en algún punto de su carrera, empiezan a decir, para esto no, esto no es casualidad, esto tiene que ver con lo espiritual. Por ahí no empiezan a pensar en Dios, pero sí empiezan a pensar que es algo espiritual, ¿viste? Y ahí es donde vos y yo tenemos la oportunidad de mostrarles a Jesús y de presentarles a Dios. En mi caso personal, yo que vi que estabas empezando a contar mi historia, por ahí en mi caso personal fue al revés. Yo nací en un hogar cristiano y mis padres eran tan ortodoxos y eran tan estrictos y tan cerrados con la música que a mí me hizo como un shock, a mí me hizo como un rebote, ¿viste? Tanto no, no, todo no. La guitarra es diabólica, la batería es diabólica, el pelo largo es diabólico, los aros son diabólicos. O sea, todo para ellos, todo lo que yo les dijera, papá, mirá, no. No, entonces no, ni siquiera, Javi, no, era como que uno no se podía expresar. Nosotros estamos en una generación hoy donde los niños se pueden expresar y los padres nos tomamos el tiempo para escucharlos y decir, bueno, no importa, que diga lo que quiera decir, yo le voy a dar la oportunidad a mi hijo de que hable. Después, en todo caso, me voy a tomar la paciencia, quizás tenga razón, inclusive, me voy a tomar la paciencia de escucharlo y de entender qué le pasa. En mi época, y yo soy una persona de más de 40 años, en mi época no había, no te escuchaban directamente. Tenías que callar la boca y era, cállate porque es así y te pegaban. O sea, yo vengo de una generación donde los padres en temas religiosos te pegaban directamente. Entonces, y después había otro gran error que era muy lamentable y es que la culpa en todo caso la tenía Dios porque te decían, a Jesús eso no le gusta, te decían. Y era como que emparentaban la educación con un Dios malo, con un Dios que era el Dios de los no. No era el Dios de los sí, no era el Dios de te doy estos dones, no era el Dios de hacer cosas lindas con los dones que te doy, sino el Dios de los guardarlos los dones, no, matá estos dones porque no, todo lo que vos querés es malo y Dios te va a castigar. Entonces, ¿sabés qué siento, Javi? Que yo vengo de una generación que es la generación de los viven con miedos, los tipos que vienen con miedo, ¿viste? Aterrados. No vayan a hacer algo que sienten culpa por todo. O sea, yo vengo de una generación donde mis compañeros y mis amigos hasta el día de hoy, o sea, yo soy el único que me rebelé a eso, pero todo el resto es como que tiene culpa de todo, entonces nunca fue nada en la vida. Son la generación de los nada porque el miedo les ganó, la educación del miedo, de tener miedo a todo, entonces voy a hacer lo que me dice mi papá, voy a hacer lo que me dice el mundo que tengo que hacer porque tengo que ser, no sé, tengo que ser arquitecto, bueno, voy a ser arquitecto y se pone en el disco que le pusieron en la casa que el padre es arquitecto, entonces él tiene que ser arquitecto y el otro va a ser arquitecto, o el padre le dice que tiene que ser, no sé, abogado, entonces él tiene que ser abogado o el abuelo tenía una farmacia y él tiene que seguir la farmacia, bueno, la cuestión es que era tanto lo que amaba yo la música, Javi, que yo dije, no, esto no puede ser así porque yo no entendía que yo iba a la iglesia y era tan lindo el Jesús que me mostraban en la iglesia que me parecía ridículo lo que mis viejos hacían, o sea, era tanta la dicotomía entre lo divertido que era para mí la iglesia y lo que me divertía, yo me divertía, nosotros jugábamos en la iglesia, mis mejores amigos estaban en la iglesia, pero sí los veía ellos, ellos sí hacían la parodia, ¿viste? Y yo te voy a decir algo que por ahí vos por ahí lo sentís y por ahí no lo dice el resto de los músicos, pero el ser músico es tener algo que tienen las mujeres y te vas a reír, pero el ser músico viene con una condición que es el sexto sentido, tenemos un tenemos un olfato, los músicos por eso escribimos canciones y contamos historias de la gente y hacemos música y la gente esa música después pasan los años y cuando la vuelven a escuchar los hace viajar en el tiempo, ¿por qué? Porque los músicos podemos detectar lo que pasa en el momento tenemos ese sexto sentido que suelen hablar de las mujeres, ¿viste? que las mujeres tienen sexto sentido, bueno, los músicos también, los artistas tienen ese sexto sentido, entonces, yo miraba a mis amiguitos y decía, pero estos tipos se divierten conmigo, nos divertimos en la iglesia, la pasamos re bien, a la tarde nos quedamos jugando, es todo genial, pero cuando vienen los padres se portan diferente, ¿viste? Todos se portan bien, empiezan, no papá, y yo era el único que decía, no, pará locos, sigan riéndose, o sea, ¿qué les pasa? Yo me quedaba como el loco, ¿viste? Como el que me quedaba, no, loco, sigan, vamos a seguir disfrazándonos, entonces, bueno, en algún punto yo solo me puse a buscar y en eso de ponerme a buscar tenía un vecino de al lado que tenía unos 10 años más que yo, una cosa así, y este vecino de al lado era el muchacho que le gustaba el rock progresivo y yo lo veía que venía en su auto con las novias de él, unas chicas hermosas y para un nene chico ver al vecino de al lado que pelo largo venía con los discos en esa época los discos de vinil, ¿viste? Y tenía un auto, el auto de él era una porquería pero para mí era un auto hermoso, un auto antiguo y venía con su pelo largo y siempre con una novia diferente o no sé, capaz que eran chicas compañeras del colegio pero para mí era como, no sé, para mí era un héroe. La cuestión es que la habitación de él, la pared de la habitación de él daba con la de mi habitación y yo me quedaba a escuchar, él se ponía a escuchar música, mi mamá me decía bajen a cenar y qué sé yo y yo no, yo me quedaba a escuchar y él se ponía y escuchaba Led Zeppelin, Black Sabbath, escuchaba Yes, escuchaba Deep Purple, escuchaba Sting, escuchaba The Police, escuchaba Elton John, escuchaba tanta música, una diversidad, escuchaba cosas muy hermosas y en mi casa lo único que se escuchaba era música clásica que dicho sea paso, me encantaba la música clásica. me paraba yo a la frente al tocadisco y dirigía la música clásica. Por momentos había había cosas de bueno, pero justo Beethoven, bueno, sí, pero había cosas de él que hasta me ponía a llorar cuando dirigía la bandeja. eso fue lo que me hizo a mí decir esto están equivocados, esto no puede, esto no puede estar mal. O sea, me convencí yo solo y dije, no, esto no puede estar mal porque me hace cosas a mí, me hace cosas, me hace bien. Todo lo que mis padres me hacen mal, estas melodías, yo no sabía inglés, yo decía, estas melodías, estos sonidos de la guitarra, estos pianos, esto me hace bien la tristeza que me generan en el colegio, que las maestras me traten mal y que me digan que soy un payaso o que todo el mundo se ría pero que después me ofendan y me digan gordo o lo que fuera, todas estas cosas, yo cuando llego a casa y escucho todo esto, me hace bien. Y agarré una guitarra criolla, en Argentina le dicen criolla, ¿viste? por la música folclórica nuestra que tenía mi mamá que tocaba folclore y empecé autodidacta a tocar solo. De muy chico te estoy hablando de esto. Cantaba en el coro de la iglesia que lo hice a propósito porque me encantaba que me aplaudieran ahí porque lo único que podían llegar a aplaudir eran los pibes, ¿viste? Después nadie movía un dedo porque era sacrilegio aplaudir y levantar las manos en esa iglesia era imposible hasta el día de hoy nadie levanta una mano ni aplaude porque después de llegar a tirar un tiro un francotirador en esa iglesia pero es muy conservadora y yo lo respeto. Cada iglesia tiene su formato y esas cosas yo las respeto pero digo esa era para que vos tenés una idea en dónde estaba parado Pablito el chico que empieza a entender que tiene que tener una búsqueda y por ahí en esa búsqueda con padres que no que no entendían qué le pasaba al hijo todo se todo se desmadró y bueno cuando ya estaba en la secundaria me echaron de un colegio y ahí cuando me echaron del colegio me mandaron un colegio pupilo y cuando me mandaron al colegio pupilo me armé la primera banda de rock y ahí en el colegio pupilo los convencí en el coro faltaba había que armar una orquesta los convencí para armar una orquesta y empecé como baterista pero espérame espérame básicamente lo que tú me estás diciendo es que la pared de tu habitación era el internet de hoy o sea con la pared tú conociste cosas que dentro de tu Cuba o dentro de tu casa no podían entrar por ningún lado pero esa pared era era tu tu internet de hoy y por eso digamos que tú pudiste conocer cosas que quizás creían que tú no escuchabas y eso generó en ti querer conocer más y buscar más y una especie de rebeldía en otras palabras obviamente rebeldía en tu casa no es algo malo sino una rebeldía en tu casa ahí me estás hablando de cuántos años o sea cuántos años tenía bueno eso comenzó muy fuerte de los ocho de los ocho en adelante voy a tener cuidado con las paredes de mi hija va a cumplir ocho sí ok pero ya luego te pegas un salto a secundaria terminando más o menos cuando comienzas tu banda o ahí ya cuántos años tenemos no ahí ahí esto pasa esto yo tendría ponerle pasa 13-14 una cosa así en este intermedio conocemos en la costa que ahí también hay situaciones que hoy a veces uno como cristiano a veces uno como cristiano le quiere poner un tinte místico ¿no? pero bueno no sé yo eso ya es un tema que le vamos a preguntar cuando Dios venga preguntaremos esas cosas pero y si es que vale la pena preguntar pero en un momento mirá lo que sucede yo habría cumplido 11 creo y venía con todo esto el Pablito súper callado en el sentido de que esto tenía que ser muy secreto que mi vecino de al lado ya me estaba pasando la información y él que tenía 10 años más que yo me dejaba entrar a la casa escuchar los discos o sea ya él me estaba dejando entrar a la casa porque ya veía que yo estaba enloquecido con estos discos y me mostraba porque también lo lindo ¿sabés qué Javi? lo lindo para nosotros en otra generación era que cuando vos agarrabas un disco de vinilo los dibujos yo me volvía loco porque el arte en esa época para nosotros los artistas el arte de una tapa de un disco de Yes si vos veías esos dibujos o vos veías esas bandas o en esa época agarrar un disco de Kiss y ver el arte de tapa y abrirlo y ver los dibujos y las fotos que en realidad no eran fotos eran foto-dibujo o ver o ver un arte de The Police no sé de Led Zeppelin qué sé yo bueno de todas esas bandas era impresionante entonces ya me dejaba entrar a la casa y había toda una onda de si querés de hippie así buena onda de buenos vecinos de clase media acomodada buena gente el padre de este chico era visitador médico y hablaban en mi país hay una forma de hablar de clase media alta que es muy especial viste que le dicen no sé cómo le dicen en Colombia cuando hablan con una forma muy de clase social así acomodada pero en Argentina le dicen chetos o sea de lo que en México sería fresas o algo así sí 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 exactamente exactamente aquí es gomelos gomelos bueno y entonces estos chicos eran eran así como dentro de ese mundo estos chicos estaban fuera de los fuera de los fresas y fuera de los chetos dentro de un barrio muy cheto y todo el mundo que me conocía a mí mis padres eran imagínate yo era el hijo de un empresario que estaba en el mundo de los laboratorios medicinales y toda esa cosa y yo era totalmente todo lo contrario de lo que mi papá soñaba que yo fuera y era un un desastre total para el gusto de él y para el gusto de mi mamá entonces era como que en ese momento era una cápsula de tiempo estar en la habitación de este pibe o sea para mí era como era apreciado el tiempo que él me dejaba estar ahí con él y con el hermano para mí era como decir por favor que no termine nunca esto de la media hora a la hora y media que me dejaban escuchar cuando la mamá venía y decía Pablo te tenés que ir yo decía por favor no aguanto estar en mi casa y yo era chiquito imagínate bueno la cuestión es que a los 10 años me pasa una cosa 10, 11 que viajando en la costa estábamos en una en un lugar que se llama San Bernardo y estábamos caminando en la tarde porque digamos tampoco había nada para hacer con mis viejos porque obviamente de vuelta todo el mundo del cristiano no hay muchas cosas para hacer digamos mientras que todos los demás están a la tarde ya están en los boliches bailando preparándose para ir a bailar y el descontrol y todo nosotros estábamos caminando para ir a dormir o sea era una cosa que yo me quería no sé me quería tirar abajo del cochecito de Pinocho pero bueno mis padres están caminando y de repente escuchan un muchacho escuchan un muchacho que está cantando algo de Jesús en un bar y mis padres están con otros amigos que también eran amigos de toda la vida que estos amigos tenían un cuarteto un cuarteto melódico también religioso y cuando escuchan yo mirá está cantando algo de Jesús vamos a entrar y para mí que ellos entraran a ese antro a ese bar era como oh qué van a ser acá bueno la cuestión que mis padres entran ahí con esta gente con estos amigos de toda la vida nosotros los niños supuestamente yo tendría 10-11 entramos este señor que estaba cantando yo entré y lo escucho cantar al tipo este mete unas notas así tira unas notas que para mí era no sé era qué sé yo Dio cantando no sé qué estaba escuchando el Rainbow estaba cantando bueno y el tipo termina de cantar y empieza a saludar en las mesas todo pelo largo con una camisa abierta unas cadenas acá toda una onda rock de los de los 70 una facha botas de cuero yo dije wow quién es Elvis Presley dije yo bueno el tipo viene caminando se acerca a las mesas saluda y cuando llega a las mesas de mis padres hola cómo están qué sé yo yo soy Carlos bueno les cuento una historia y les dice a mi padre les dice yo fui el cantante de la ópera rock jesucristo super star y ahí mis viejos abren los ojos así y dicen claro cómo no esa canción que cantaste que era no esa es la canción que canté es la canción que canta Jesús en el momento que está en el Getsemaní y entonces por eso me eligieron a mí entre 5.000 hombres en Argentina porque nadie llega a esa nota tan alta muy pocos varones llegan a esa nota tan alta y yo quedé pero la cuestión es que a mí no me impresionó esa historia a mí lo que me impresionaba era la voz primer tenor una voz pero de rock después terminó contándonos que había ido a estudiar canto a los Estados Unidos y se hizo muy amigo de mis padres y yo empecé a ver cómo cantaba él y venía a darle clases de canto a mi hermana y a mi mamá a mí no me quería dar clases de canto porque porque yo quería hacer otras cosas con mi voz y él estaba un poco sometido por por las exigencias de mi mamá y de mi hermana por las cosas religiosas y yo le decía a Carlos enséñame rock y me decía no, no que me pagan me pagan tus padres y era todo un conflicto todo eso pero mucho de lo que yo aprendí a cantar fue por los años que él le dio clase de canto a mi mamá y a mi hermana y después entonces ahí sí me voy a esto que te contaba me echan de los colegios y me voy a un colegio pupilo y en el colegio pupilo armo mi primer banda de rock con este argumento de hacer una banda ayudar a armar una banda de música digamos una orquesta le pedí a la profesora que me dejara comprar una batería que también era sacrilegio porque el colegio era de la misma iglesia de la que te estoy hablando que no se puede hacer esa música ni nada de eso pero me ayudaron a pensaron que era positivo que yo comprara una batería para tocar así viste redoblante y ahí empezó a escondidas empezó la primera banda de rock que armé que se llamó se llamó danger se llamó danger con todos chicos con todos chicos del sur argentino porque todos los amigos todos los amigos míos que tocaban música que eran de zona norte y de gran buenos aires eran todos miedosos pero los pibes de Neuquén y del sur argentino eran bien valientes entonces yo le dije loco ¿quién se prende a armar una banda de rock? y eran todos los del sur de la Patagonia y de abajo del sur y se prendieron y armamos una banda de rock eran como que tenían más más coraje y armamos una linda banda de rock tengo una anécdota que es muy curiosa mirá que lindo que es cuando cuando alguien se apasiona mucho por algo hicimos esa banda que se llamaba danger y ensayábamos cuando todo el mundo se iba a hacer deportes eran los sábados de noche y todo el mundo se iba a hacer deporte y a estar con las chicas y nosotros cuatro nos encerrábamos en donde habían guardado los instrumentos ¿viste? y nos poníamos a tocar así ¿viste? no nos dejaban pero nos poníamos a tocar ¿viste? y entonces practicábamos y viene y viene uno de los pibes y me dice mirá ¿sabés qué? hay un tipo que armó un equipo de volei me dice porque yo era líder entonces me dice Pablo hay un tipo que armó un equipo de volei y es el tipo que le alquila un campo a tu papá mi viejo tenía un campo ahí y ¿sabés qué nombre le puso al equipo? y le digo no no me digas ¿qué? le puso danger entonces mirá la inocencia de cuatro pibes ¿no? le digo bueno mañana lo vamos a ir a apretar no sé si sabés lo que es ir a apretar ¿no? bueno como si fuéramos Pablo Escobar al día siguiente fuimos que estaban jugando un torneo de volei y vamos y era un adulto este señor con sus hijos con la hija con el resto del equipo que eran otros obreros del campo gente de campo imaginate me pego un sopapo me saca la cabeza con la fuerza que tiene la gente de campo pero ahí íbamos nosotros los cuatro pibitos los cuatro corajudos el baterista el guitarrista el bajista bueno y llegamos ahí le digo mirá Héctor se llamaba Héctor le digo Héctor vení entonces viene Héctor y dice sí ¿qué pasa Pablo? digo mirá me enteré de que vos estás usando el nombre de una banda no lo podés usar y vos sabés qué buena persona porque cariñosamente me dijo bueno te pido por favor que si lo podemos usar hasta que ganemos mañana mañana ganamos y te lo devuelvo así que tengo esas anécdotas viste simpáticas de la primer banda y de ahí en adelante no paré más de ahí en adelante no paré más ahí ya no ahí ya no importó si a mi papá le gustaba a mi mamá a la gente a nadie ahí después me echaron también de ahí y me volví a Buenos Aires sí ahí se prendieron fuego un par de casas que nadie sabe cómo fue y me echaron pensaron que yo había estado metido en eso pero bueno ¿en serio? sí, sí porque viste había que echarle la culpa a alguien pero bueno ok y este y yo aproveché y dije bueno es la mía porque era la única manera de salir de ahí también porque ahí estabas era como que tus papás firmaban para que te dejen atrapado ahí adentro y no podías salir y entonces te venían a ver cuando ellos querían o cuando te dejaban salir que venía una señora con un micro te venía te buscaba te llegaban a Buenos Aires y si no no podías salir o te escapabas una de dos así que bueno me echaron y me fui a Buenos Aires y cuando me fui a Buenos Aires ahí sí tenía uno que era mi mejor amigo que me dijo mira Pablo yo te armo la banda y ahí es que armó halógena ahí se armó halógena ahí me presentó un bajista que era un compañero de mi hermana que tenía una una facha terrible facha le decimos en Argentina a la gente que es linda un pibe que yo cuando lo vi dije no pero este tipo no puede tocar conmigo este tipo modelo este no puede tocar conmigo pero no el tipo el tipo tocaba y toca y yo dije no por favor lo desarma el bajo y después entró el hijo de ese señor que yo te dije que era cantante que había hecho la obra era baterista también la desarmaba la batería y siempre Javi siempre me junté con gente algo lo único importante así como como que yo veía mucho de mi papá que lo admiré siempre mucho nunca nos llevamos bien con mi viejo nunca pero siempre como mi viejo era muy exitoso un empresario así como destacable entendí que mi papá me dijo nunca los 5 mejores amigos tuyos te definen como persona si vos tenés 5 idiotas si vos tenés 5 idiotas vos sos un idiota así de corta o sea que para todos los que están mirando este programa las 626 personas que están en este momento las 5 personas que te rodean te definen no importa si vos te crees que vos sos el más inteligente esos 5 que están alrededor tuyo te definen entonces yo siempre me rodé siempre pero como una cosa como que lo aprendí de muy chico siempre me rodé si yo me creía que era 10 siempre me rodé de gente que es 15 20 si yo tocaba bien la guitarra me rodé de gente que me superaba ampliamente si yo me sentía que cantaba bien me rodeaba de gente que cantaba 10 veces mejor que yo si yo creía que sabía hacer las cosas como manager y como negociar mis contratos siempre me conseguí un manager que me sorprendía era muy picante yo en eso siempre fui una persona muy picante o sea picante se le dice en Argentina a ese que es este provocador ese que te que te indaga viste el que te el que te está todo el tiempo poniendo como una prueba viste y me gusta la gente que reacciona a este a lo que le hablas viste no me gusta tener que arrastrar gente me gusta gente que me sorprenda que yo le digo che loco vamos a hacer tal cosa y me diga no vamos a hacer tal cosa y esto y esto y otra cosa más que me sorprenda bueno entonces este estos pibes me no solamente no solamente me hacían crecer a mí sino que te hacen crear mejores cosas te hacen mejor persona y bueno ahí empezó halógena y y ahí me me fui de me fui de la vida de mis padres o sea fue la la manera de de decir bueno ya no tengo más nada que hacer con esta gente o sea yo no me no me ahí es donde yo creo que ahí se rompe se rompe el vínculo que primero se había roto con ellos y cuando cuando y esto yo se lo explico mucho a los jóvenes cuando yo hablo con los jóvenes que me encuentro mucho con los jóvenes de Latinoamérica cristianos y les digo el primer vínculo que se rompe con los padres automáticamente se rompe con Dios porque porque lo primero que ven los jóvenes para reconocer a Dios es a los padres si los padres no pueden representar a Dios están dando una mala figura de Dios ¿entendés lo que te quiero decir? o sea si vos tenés padres que están que están enseñando mal de Dios con su ejemplo si te están dando un mal ejemplo de Dios automáticamente no es que vos le estás faltando mal el respeto a Dios vos ya Dios ya no ya no tiene el valor ¿me entendés? real para esos chicos ¿me entendés? o sea por más que los chicos te hagan creer sí papá voy a sí sí papá no no porque vos como padre ya le bajaste el precio wow ¿me entendés? entonces no es una cuestión no es una cuestión de de que le faltó el respeto a esto le faltó el respeto al otro no es el padre el que le baja el precio ¿me entendés? a las cosas de Dios entonces ese es el mensaje que le está dando a los hijos mira hijo la verdad que lo que yo te estoy diciendo ni yo me lo creo porque un día te digo una cosa y otro día te digo otra y los hijos por más que los padres crean que son niños esos niños tienen cuanto más chicos son más receptan están más sensibles no están no están preseteados como los adultos los adultos ya estamos ya estamos muy preseteados de información en cambio los chicos están tiernitos ¿viste Javi? entonces están sensibles captan enseguida la estupidez captan enseguida el odio captan enseguida el amor captan enseguida el engaño cuando un adulto miente lo captan enseguida los nenes porque los nenes no saben mentir pero captan enseguida entonces el grave error que puede cometer un adulto es tratar es tratar de jugar ese juego ese juego de que yo te voy a decir lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere cuando estás haciendo mal las cosas cuando vos como padre vos no tenés una buena relación con Dios ¿se entiende? o sea que en pocas palabras tu papá te dijo las cinco personas que te rodean te definen y tú dijiste bueno pues yo no quiero definirme en este mismo círculo y te fuiste a otro lugar claro exactamente te alejaron te alejó de ellos mismos porque no era en donde tú querías definirte por decirlo así te fuiste a buscar otras cosas que esa es la historia que muchos conocemos muchos otros quizás no que es la famosa historia de Pablo Olivares recuerdo en el año 2005 más o menos cuando sale tu música tu música fue acompañada automáticamente de tu testimonio porque es un testimonio que con solo incluso tú no lo sabrás pero muchos conciertos que en los que yo estuve tocando tú tocaste y en la parte del testimonio yo siempre salía a escucharlo porque siempre contabas una parte del testimonio y yo siempre salía a escuchar esa parte así que por eso me lo sé en memoria hice muy bien lo que viviste y es muy muy lindo pero aquí me encanta que estás contando el antes del momento de volver a los caminos de Dios porque te alejas pero aquí me estás contando un porqué realmente en tu corazón y con tu música y lo que en tu mente estaba qué es lo que te aleja y creo que es un mensaje súper súper lindo para mí como papá lo recibo lo recibo de la mejor manera porque hay que ser muy cuidadoso hay que ser muy cuidadoso o lo que yo más quiero en mi vida que es que mis hijos sigan los pasos del Señor yo mismo puedo ser el culpable de ser quien los aleja del Señor bueno mirá el mejor el mejor regalo que tuve fue que yo en algún momento en algún momento nosotros como familia llegó un momento que hacíamos un era un un gran juego porque nosotros teníamos que hacer una parodia imaginate imaginate psicológicamente el desgaste que puede tener una familia que vos tenés que hacer una parodia para el resto para el resto de los amigos de la familia hacerles creer que nos llevamos todos bien es muy desgastante tener que hacerle creer a todos los amigos de la iglesia que todos nosotros los que estamos de este lado de acá los olivares nos llevamos todos bien y que todos estamos bien y nos queremos cuando estamos todos separados cada uno por su lado ¿me entendés? entonces era toda una situación caótica donde yo la veía sufrir a mi mamá por otro lado este a mí en algún punto yo decía pero escúchame si vos no lo aguantás más divorciate no me uses a mí de carne de cañón para o sea Pablo es el rockero que se va de casa pero como vos no tenés valor de sacártelo de encima me usás a mí el diabólico soy yo pero vos me querés usar a mí para sacártelo de encima a él porque una cosa soy yo pero en realidad tanto no te importo yo lo que te importa es que te lo querés sacar de encima a él había Javi cuando Satanás ataca y esto también lo tienen que entender los jóvenes cuando Satanás ataca a uno no le pega a uno le pega a uno y tira a todos es como es como un dominó es imposible que el enemigo le pegue a uno que en el caso mío era era una cuestión de 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 deseos y de y de gloria y de yo quiero hacer mi vida en otro caso puede ser la drogadicción en otro caso puede ser el alcoholismo en otro caso puede ser no sé vos ponéle el título que quieras pero cuando le pega a uno los tira a todos es imposible que en una familia cuando ataca a uno el resto se quede de pie no hay forma entonces mirá lo que pasó cuando pasa todo esto del secuestro cuando pasa todo esto de y Dios repone y rearma mi vida lo lindo de todo esto es que también rearma la vida de mi papá wow ¿me entendés? y yo empecé a tener un papá o sea tuve un papá que nunca había tenido porque te digo Javi todos esos años de separación todos esos años de parodia haciéndole creer a todo el mundo que estaba todo bien y él decía no mi hijo que yo lo amo mi hijo él le decía mi viejo estuvo metido en política no quiero tirar nombres porque me metería en problemas porque te diría nombres de personas muy famosas entonces no quiero decir nombres pero mi viejo decía cosas que 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 vos decís ¿para qué? ¿viste? porque por ejemplo a mí cuando mi viejo falleció venía gente muy famosa y me decía porque tu viejo me habló de vos una barbaridad y que vos eras esto y vos eras esto y yo mi viejo no sé por qué te dijo eso porque nunca en mi vida o sea no pasó nada ¿me entendés? o sea es como decirte te lo dijo porque él tenía él siempre quería quedar bien pero conmigo no pasaba nada ¿me entendés? él era él era un tipo de éxito y él como era de éxito él jamás le iba a ir a mostrar al otro que él hacía mal las cosas con su hijo o que no sabía dónde estaba su hijo o si su hijo era un tipo que estaba en la televisión él no iba a quedar como un idiota adelante de otro de otro empresario y le iba a decir che viste que estaba tu hijo tocando en la tele y él iba a decir no yo qué sé ah sí no no él iba a decir sí yo sé yo lo acompañé mentira ¿me entendés? pero era un personaje mi viejo era adorable porque era un personaje mi papá era un personaje y era un encantador de serpientes por eso estaba en el nivel que estaba mi viejo estaba top top ¿viste? pero ese es el precio que pagamos todos por tener un papá así él tuvo el hijo que tuvo y así sucesivamente se dieron las cosas que se dieron pero volviendo al tema de la de la recuperación cuando yo vuelvo mi papá deja de ser ese personaje es como que mi papá ve que ve que ve que yo tengo un cambio tan grande y ve ve que pasa algo que Pablo no es Pablo que en algún punto mi papá tiene un quiebre espiritual y en ese quiebre espiritual mi papá hace un cambio paralelo al cambio que tengo yo y esa es la parte más hermosa después bueno papá vivió un par de años más y luego falleció y me dolió me dolió porque para mí es doloroso porque me hubiera gustado disfrutar a mi papá pero también soy muy agradecido porque porque Dios me dio esa esa chance de tenerlo un par de años en la versión que yo hubiera soñado tenerlo de chico o sea mi papá esos esos años esos esos años fugaces se comportó y tuvo una actitud y él el cambio de él fue todo lo que yo esperaba como no sé todo todo lo que yo esperaba de él todo lo que yo esperaba de él entonces este para mí yo estoy muy agradecido a Dios por todas esas experiencias y y después en un momento él cuando le agarra el cáncer de páncreas yo estaba grabando el segundo disco creo o algo así y me y él este ya le quedaban no sé esto fue creo que un mes antes y me dice qué pena que no voy a escucharte cantar este la música me hubiera gustado escuchar a mí porque a él le gustaba otra clase nada que ver y me me hizo daño imagínate Javi que alguien te diga no sé que un ser amado tuyo te diga jamás hiciste un acorde de guitarra y me voy a ir ¿entendés Javi? vos te te pondrías loco porque vos decís cómo mi mi familia me va a decir eso y llamé al productor y le dije mirá cancelá el disco que estamos haciendo déjalo porque ya lo tenía casi terminado digo déjalo vamos a grabar esto que yo tengo yo tenía canciones totalmente que yo no pensaba grabar nunca porque eran todas canciones de un tinte que yo mismo critico o sea yo critico esa clase de canciones entonces pero mi papá para mí y en ese momento no me importaba nada entonces lo llamé al productor y le dije vamos a grabar todo esto y compuse un par más con la tristeza que tenía porque yo soy de esa clase de compositor que compongo triste no sirvo Javi no sirvo para componer feliz no si no podría yo jamás jamás me salió una canción en un estado de si yo estoy contento me como un asado o sea si estoy contento salgo a pasear con mi familia y todas esas cosas yo para componer compongo cuando cuando pasa algo porque soy de esos tipos que me gusta componer para para generar en la gente algo viste me gusta movilizar a la gente me gusta que la gente piense me gusta que la gente que la gente razone me gusta hacer canciones para que la gente que la gente hacerlos reaccionar no sirvo para no sirvo para hacer canciones divertidas ¿me entendés? admiro admiro los compositores que las hacen y admiro admiro los compositores que hacen canciones sencillas y que y que son masivas porque porque saben traducir rápido lo que el pueblo quiere ¿me entendés? este pero en mi caso personal cada uno viene de algún lado y justamente de donde vengo yo y de donde me educaron y de mis padres ya ves todo esto conflictivo debe ser que todo ese conflicto me hizo un tipo que en lo que yo leo y en lo que yo me interpone a mí en la lectura que yo tengo política y social y los libros que busqué en mi vida y y las personas que conocí las noches que me quedé hablando en eso con esos músicos que me quedé que me junté este me hace ir por ese otro lado de esa búsqueda de esas letras y esas cosas entonces este salió un disco que se lo dediqué a mi papá y a mi mamá y y bueno fue como un ofrecimiento para ellos ahora si vos me decís que si ese disco funcionó no funcionó no 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 sé pobre la gente de canción habrá pensado habrá habrán dicho ¿cuál disco? ¿cómo se llama ese disco? si te conocieran se llama si él tiene y te iba a preguntar por el disco ya me lo contestaste que es muy diferente a los otros y cuando lo escuché dije ah bueno bajó de peso y cambió la música pensé ¿no? dije cambió los gustos también pero luego me encontré con la música que viene después y digo que era otra pregunta que te iba a hacer y te la voy a hacer más adelante pero entonces la razón real de este disco es un tema diferente es un tema de una frase de tu papá que cambia el camino de lo que estabas haciendo porque quisiste agradar a tu familia con la música que hacías también sí y papá escucha el disco reconoció que había una canción para él la verdad que no fue un momento de mucha tristeza de mucha alegría de mucho llanto yo por momentos como todo hijo cristiano creyente yo soy de esos que piensa que las canciones hay que cantarlas que uno tiene que ser valiente o sea yo no soy de esos que dice si Dios me puso algo en la pluma o sea si yo estoy escribiendo algo y digo no ¿por qué voy a poner esto? me da un poco de miedo escribir esto bueno no soy de esos que piensa eso yo digo esto lo tengo que escribir igual no importa que me duela no importa que me haga llorar lo que voy a escribir lo tengo que escribir igual porque ¿sabés qué Javi? la única manera de que una canción trascienda y que una canción tenga valores es cuando vos no tenés miedo de decir lo que vas a decir y yo dije esta canción lo va a hacer sufrir a mi papá me va a hacer sufrir a mí la va a hacer sufrir a mi mamá pero la tengo que cantar igual ahora a veces no la puedo cantar muchas veces me subo al escenario me dicen ¿cantás esta canción? no no, no la puedo cantar porque digo cosas que duelen intento cantarla intento cantarla no la puedo cantar pero la gente la canta trato de no cantarla soy sincero en eso pero pero mi papá escuchó el disco lo escuchaba él sabía que era para él es más me decía esta canción es para mí y la canción decía decía eso decía que se moría o sea con todas las letras decía te vas y te llevo en el alma y cuando o sea te vi sufrir te vi llorar te vi te vi sufrir en una cama o sea muy fuerte entonces este siento que Dios nos pone a los músicos especialmente en un lugar donde donde nuestra tarea también es como de médicos ¿entendés? donde donde estos instrumentos estas guitarras estas baterías estos bajos estos pianos son medicina Javi son son anestesia son este son son para son medicina son medicina son son este son desinflamatorios son no sé para el dolor de cabeza son para un montón de cosas ¿viste? que la gente entienda estoy hablando poéticamente o sea la verdad es que es la la música es curativa y la música salva y y Dios Dios nos dio esto con con tanto amor con un propósito y con ese propósito quizás en algún momento no lo entendí cuando era pibe y y cuando y cuando Dios me salvó realmente dije ah ah esto era lo que ah para esto era y y empezaron a pasar cosas cosas muy importantes y muy lindas es decir la relación con tus papás se restaura con tu familia digamos que hay una como una restauración es lo que te entiendo sí sí a tal punto mira con con mi papá pasaba esto de del desentendimiento de la competencia bueno mucha competencia por ejemplo las pocas veces que que teníamos algo de 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 encuentros con mi papá era yo cuando no sé una charla común entre Pablo y su papá para que te des una idea ¿no? para que te des una idea así tipo veas el contexto de lo que te estoy diciendo yo en una gira una llamada telefónica a mi papá necesitaba plata por ejemplo y le decía che necesito guita qué sé yo bueno si querés plata anda a saludar a mamá entonces yo le decía bueno pero yo no voy a saludar a mamá porque sabes que no hablo con mamá hace no sé como seis meses bueno si querés la plata anda a saludar a mamá pasá por casa y saludar a mamá ¿entendés? entonces ahí yo tenía que pasar por casa saludar a mi mamá hacer toda una parodia de aguantar a mi mamá que me dijera lo que ella quería decirme o que si esto o que si el otro o que todas las bendiciones o maldiciones o lo que a ella se le ocurriera este y no sé ¿me entendés? o todo lo que hacía bien o todo lo que hacía mal o que esto o que el otro o que en algún momento o que no no sé ¿me entendés? o sea era toda una situación muy estresante muy estresante muy estresante muy estresante muy estresante yo creo que que el sobrepeso mío tenía que ver también con todo eso tenía que ver con todo eso de lo estresante que era el placer que me daba la música por un lado era 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 precioso y de alguna manera el tener una banda tan buena y pasarla tan bien me daba una soberbia muy grande porque el poder el ser músico y hacerlo bien te da un ímpetu y una soberbia pero también yo creo que mi sobrepeso tenía que ver con esa parte de que me sobrepasaba el no poder la tristeza y la angustia de no poder manejarme con estas dos personas que eran mis padres de la angustia de soportar las locuras de mi mamá de lo que pensaba mi mamá de que todo esto era diabólico y de que todo esto me iba a llevar a la perdición y por el otro lado mi papá que mi papá no pensaba lo mismo que mi mamá porque mirá que curioso Javi mi viejo no pensaba todo eso mi viejo pensaba que a él no le importaba nada y mi viejo me decía que era todo un negocio y que para mi viejo era yo cuando tenía tu edad yo era millonario entonces para mi viejo todo pasaba por la guita entonces si de repente yo con un par de discos me hacía millonario yo te aseguro que mi viejo me decía sos un genio sos un genio ya no hay más nada que hacer en Argentina yo ya vivía en Estados Unidos tenía un contrato discográfico en Estados Unidos entonces yo ya vivía en Estados Unidos porque cuando a mí me llaman que mi papá estaba enfermo yo ya hacía un año que vivía en Estados Unidos y entonces mi hermana ya hacía mucho que vivía en Estados Unidos queda mamá sola y mirá lo loco de todo esto es que cuando pasa todo esto yo me la traigo a vivir conmigo a mi mamá lo que todo el mundo hubiera dicho Pablo y la madre que no sé era como que eran perro y gato o sea todo el mundo hubiera creído que mi mamá se iba a vivir con mi hermana porque lo más lógico es que la mamá se va con la mujer o sea que pero pero yo me la traje a vivir conmigo a mi mamá este y yo tengo una relación con mi mamá no sé cómo explicarte es como todo eso que te dije todo eso que se todo lo que se desmoronó del castillo del castillo de de arena primero bueno pasó todo lo que pasó que cuando cuando se muere cuando se muere cuando se muere el hombre digamos el pilar de la familia es como muy fuerte ¿viste? que mi papá era un personaje muy fuerte muy fuerte con sus hermanas para sus amigos él tenía muchos amigos qué sé yo cuando se murió él tener que tener que desmantelar porque a mí me tocó no solamente para un hijo que no sigue lo del padre mi papá tenía empresas sus empleados sus empresas sus autos sus casas sus negocios para un hijo que no sigue lo de un padre imagínate que se aparece el hijo que vive en otro país se viene a desmantelar todo o sea es muy doloroso es muy doloroso es muy doloroso o sea lo que yo tuve que ir a hacer es muy doloroso entonces solamente Dios te puede acompañar ayudarte llevarte a hacer ese trabajo de acompañar a tu mamá una mamá que está destruida porque mi mamá esto es una enfermedad el páncreas digamos es el es el el que más rápido lo mata el cáncer de páncreas es el es es terrible me acuerdo que lo vi al médico y le estaban haciendo un tratamiento a mi papá que le dijeron bueno te vamos a operar te vamos a hacer esto te vamos a hacer esto te vamos a hacer esto yo lo noté al médico que algo raro había pero yo no entendía nada y y me acuerdo que le hablo y le digo mirá yo tengo yo tengo una vida en Nashville en Tennessee estoy grabando un disco esto que el otro me podés decir bien porque yo me voy a quedar a cuidar a mi papá pero necesito un poco saber porque tengo una esposa tengo hijos eh tengo una empresita de guitarras tengo o sea tengo que saber porque tengo que dejar a gente colgada tengo que saber este vos pensás que esto se la operación lo van a recuperar eh cuánto tiempo va a llevar me miró y me dijo así eh me miré y me dijo en tres meses se muere wow arregla tus cosas arregla todo nosotros esto lo que le estamos haciendo a tu papá es una parodia para él pero a vos te voy a decir la verdad vos no te voy a mentir y ahí yo ahí me me descompuse porque literalmente me descompuse porque yo como cristiano no me puedo imaginar que un médico me diga eso porque no uno hasta el último momento uno cree que no yo voy a orar y voy a yo voy a hacer todo después de lo que yo viví la experiencia que yo tengo espiritual y después de todo lo que me pasó en la vida Dios me va a ayudar o sea yo no puedo que seguro que el médico me va a decir que lo van a operar y le van a sacar el tumor y que esto que el otro me dijo no si yo le toco el tumor explota o sea yo no puedo hacer nada no 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 tu papá duró máximo máximo tres meses así que arregla todo lo que tengas que arreglar me dio me dio ahí un pañuelo y yo estaba llorando que estaba descompuesto no me podía no me podía no me podía no me podía recuperar y mi papá estaba afuera en una sala con mi mamá porque ya lo tenían se deteriora muy rápido una persona con ese tipo de cáncer físicamente se deteriora en las semanas se deteriora muy rápido mi papá estaba en una silla de ruedas afuera en una sala y yo me para recuperarme del impacto de que él me dijera algo tan tan así me quedé bastante y así que hasta que hasta que me acomodé la cara y todo y todo y todo ya después cuando salí mi viejo era muy muy así como todo agachado y todo que me miró y como que se dio cuenta que dijo bueno y salimos de ahí y nos fuimos a tomar algo así pero él ya se dio cuenta que estaba que la cosa estaba terminada así que desarmar todo lo de él y todo lo después de eso fue todo fue todo duro todo fue triste todo fue que solamente Dios te puede ayudar porque te levantás y te caes todo el tiempo o sea no es terrible terrible y más te vuelvo a decir Javi más con la relación que yo había tenido con ellos dos el amor la paciencia que le tuve que tener a mi mamá porque imaginate que yo conocía todos los vericuetos de la relación de ellos dos y y es muy triste es muy muy triste salen salen un montón de cosas en esos momentos y y cosas y uno como hijo tiene que tiene que tiene que siempre estar ayudando a mostrar lo mejor y a y a presentar lo mejor y a y uno tiene que entender de que por ahí si vos estabas esperando de tu papá estabas esperando de tu papá diez por ahí y toda tu vida tu papá te dio tres o sea me refiero en la graduación de amor o sea los hijos esperamos siempre que nuestros padres nos den diez de amor y por ahí tu papá te pudo dar tres de amor vos tenés que entender de que esos tres esos tres de amor que te dio para él eran diez ¿se entiende lo que quiero decir? o sea esos tres equivalían a diez entonces yo después de la muerte de él empecé a entender de que eso esos tres eran diez y siempre fueron diez y el que el que lo malinterpreté fui yo así que de ahí en adelante hubo un montón de cambios en mi vida y dejé de priorizar un montón de cosas que yo pensé que eran valiosas un montón de cosas que yo pensé que eran valiosas dejaron de ser valiosas para mí una de las cosas que pensé que eran valiosas era esto era esto de salir de gira de tener que tocar mucho de hacer muchos discos de tener que el show off mío viste de tener que salir Pablo Olivares de gira y los discos de Pablo Olivares y esto que el otro y dije ahí es donde dije yo ya está no no vale la pena nada vale la pena porque en un soplo te morís y se terminó todo y sos un número acaso es un número después te guardan en un cajón y tres semanas después se olvidaron todos de vos o sea y lo digo con cariño no estoy diciendo acá que para que la gente se enoje ni nada me refiero que todos vinieron al entierro de papá tres semanas después siguieron llorando tres meses después un poquito menos un año después ya todos se olvidaron y cada uno hizo la vida y ya está ¿se entiende? el único que me quedé colgado sentimentalmente diez años llorando por mi viejo soy yo entonces uno todos esos años de despedirse de su papá porque yo es como que yo me voy despidiendo de él me voy despidiendo cada año voy aprendiendo a despedirme de él me fui diciendo a mí mismo loco valorá otras cosas en la vida que lo importante no es no es la gloria ¿eh? ni la gloria ni el éxito ni la guita ni nada de lo que el mundo la gloria es los hijos tu esposa tus hijos tu terruño tus amigos que yo los cuento con los dedos de la mano tu mamá tu hermana tu primo lo que tengas cerca lo que tengas al alcance de la mano y esos cinco amigos tuyos que te definen como ser humano que te conté al principio y después nada más después Javi nada más nada más y para nosotros los músicos el valor este agregado que es nuestra obra que es nuestra obra tratar de no hacer basura tratar de no es ofender a los demás cuando vos decís cuando nosotros decimos por ahí esa música esa música de bueno que uno tiene adjetivos otros tienen nosotros adjetivos pues decir no porque este que hace esto hace pim pipipipipipu y el otro hace choto bueno no importa no importa lo que sea uno trata de decir no muchachos toda la música es valiosa el tema es el contenido el mensaje traten de poner un valor agregado no caigan en lo chabacano no caigan en la basura en decir cosas que no hacen crecer a nadie en en ¿entendés? nadie yo no estoy diciendo que todos tienen que ser cristianos ni que todos tienen que escribir cosas religiosas porque también respeto a Juan Liguerra a Montaner a Maná a otros que escriben cosas hermosas y me parece espectacular lo que hacen y si en su vida y si en su vida personal son cristianos también bendito sea ¿me entendés lo que te quiero decir? no tienen por qué dejar de hacer lo que hacen y empezar a cantar todos letras como las que hago yo o o o Marcos Witt ¿se entiende? y decir no ahora porque conozco a Dios Maná va a empezar a escribir todas canciones que dicen aleluya no ellos tendrán su experiencia con Dios en algún momento o ya la tienen o ya la tienen pero quieren seguir cantando canciones de amor ¿me entendés? entonces yo digo bárbaro las cosas que yo digo a lo que yo hablo del valor agregado es que el mundo pasa todo tan rápido somos tan efímeros Javi que lo lindo es darle un valor agregado a las cosas hacer algo lindo para hacerlos crecer a los pibes de ahora a las chicas de ahora que se cuiden que se valoren que la mujer que la mujer sea mujercita que el varón sea varón que respeten a la mujer que el varón tenga su respeto por sí mismo por ser hombrecito por ser varón por salir a laburar con letras que lo hagan ser hombre que les dé gana de ir a trabajar no de ser vago ¿me entendés? o de que la piba sea que la nena sea nena que se sepa hacer respetar ¿no? que no que quiera ser así un regalo ¿me entendés a lo que voy? entonces muchas veces el mensaje que dan y ya sabemos porque es así muchas veces el mercado y la música a lo que apunta es a querer darles a los pibes algo barato ¿me entendés? y de muy poco valor entonces a eso es a lo que yo voy a decir bueno tratemos de hacer algo algo dejar algo en este mundo que sirva esas son las cosas que yo aprendí yo aprendí eso aprendí eso a los amigos al amor a las cosas que tengan valor a dejar algo a dejar algo lindo wow pues lo dices de varias maneras lo primero que dices es que no debemos ser un número y básicamente la música de hoy se mide por un número no por las letras sino por los números valga la digamos que el juego de palabras y cuántos views tiene a cuánta gente llegó cuántas personas están conectadas y no qué se dijo en ese mensaje quién estuvo ahí qué palabras se utilizaron y definitivamente la música se ha convertido un poco en eso y hace un rato decías todo es un número y todo se basa en el éxito en Argentina me encanta eso porque el éxito es un número quizás siempre lo ha sido pero el éxito en todo lo que tú nos cuentas creo que nos pones un poco a es como como a volver a cargar ¿no? es como hey espera haz un stop vamos muy rápido el éxito está en otras cosas en tu familia en tus hijos en lo que dejas en el legado que dejas y no en el número que logras hoy sino en el mensaje que logras para siempre cómo puedes trascender motivar inspirar transformar cambiar porque al final de cuentas dentro de todas esas letras y dentro de toda esa música cuando lo haces con excelencia lo haces para Dios Dios está ahí en medio de todo ¿no? y llega a través de todo algo que dijiste es que hace como 40 minutos dijiste que el enemigo había llegado y había tumbado a uno y cuando tumbó a uno derrumbó a todos y ahora escuchando que hablar pensaba bueno pero cuando el Señor levanta a uno los levanta a todos también exacto exacto es el impacto el impacto del creador y volvemos al tema de lo que nos toca de lo que nos presta ¿no? que nos presta para ser músicos para crear el que lo creó que lo creó todo y entonces este como como el creador vuelve a a reconstituir lo que lo que el enemigo desarma lo que el enemigo distorsiona y rompe porque primero lo distorsiona para poder romperlo viene él viene él y le da ese equilibrio para que se salga la distorsión y entonces bueno se empieza se empieza a reparar todo no es fácil yo no digo que es fácil porque la gente debe pensar yo bueno pero Pablo Olivar entonces le pasó el secuestro entonces después vino y se hizo todo fácil no 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 llegó años me acuerdo que después del secuestro yo estuve como dos años que yo decía y qué hago ahora en mi vida dos años que yo decía voy a conocer a Jesús y nada más no voy a cantar más yo decía Javi no voy a cantar más dos años sin cantar no voy a cantar más y la gente me decía cantá cante hermano cante cállense la boca le decía yo así le decía cállense la boca no sabés las cosas que hice yo si ustedes supieran las cosas que hice yo no me pedirían que cante porque ni yo me perdonaba ¿entendés? entonces era muy difícil los dos primeros años fueron muy muy difíciles para mí muy difíciles muy difíciles y de angustia y de depresión porque también la gente cree que porque sos cristiano no te deprimís pero una depresión que yo le decía a Dios tengo tengo el recuerdo de tengo el recuerdo de una tarde de una depresión terrible terrible que los pibes por ahí a mí me da tristeza que esta generación me escriben mucho en tantos años de ministerio me escriben muchos chicos que me hablan de que se quieren matar ¿viste? y yo dentro de dentro de lo que de lo que entiendo y de la calle que me tocó porque me tocó mucho la calle a mí y de tocar en el mundo y en la calle bueno este trato de de explicarles que no es por ahí ¿viste? de que de que no hay ganancia si hubiera alguna ganancia imagínate serían serían pocas personas en el mundo no hay ganancia entonces pero pero me agarró un momento de una depresión muy muy grande de una tristeza enorme de decir algo existencial ¿viste? decirle a Dios tan en una soledad en una soledad en multitud ¿cómo es eso? bueno sí estar sentirme solo adentro de mi propia familia porque yo estaba casado con hijos con toda una familia con toda una iglesia que vienen que te visitan y dicen ¿cómo estás Pablo? ¿cómo estás? después de todos estos años que te entregaste al Señor ¿cómo estás? ¿estás bien? sí, sí estoy bien estoy bien y adentro estás vacío estás estás como que querés entender a Dios y querés entender por qué te quedaste así por qué te quedaste sin cantar y sin tocar y sin que no entendés o sea como que decís ok yo hice todo mal y está todo así pero ¿y ahora qué? ¿qué hay para mí? ¿qué puedo hacer? ¿cómo es esto? ¿hasta dónde llega todo esto? ¿qué es lo que está bien? ¿qué es lo que está mal? bueno me acuerdo que una tarde estaba muy muy triste muy muy triste viendo que que todo que todo todo lleva un tiempo y los seres humanos si hay algo que el ser humano no aguanta por eso esta generación le va tan mal que los seres humanos no aguantan los tiempos de Dios los seres humanos quieren todo ya quiero todo ya ya quiero ya quiero que me reconozcan ya quiero grabar ya quiero éxito ya quiero el auto ya quiero recibirme ya me quiero casar ¿entendés? ya quiero la casa ya quiero que termine todo todo esto del COVID ¿entendés? todo quiero ya entonces yo también yo soy un ser humano yo estaba ahí encerrado en mi casa y yo decía estoy trabajando me acuerdo que en ese momento estaba siendo de fletero imagínate Javi yo venía de tocar con mi banda de rock termina el secuestro hace dos años que estoy siendo fletero fletero en Argentina ¿sabés lo que es? manejar un camión los fleteros son los que manejan un camión que llevan mercadería vos llegás a una empresa y te cargan no sé mercadería y vos le te dicen andate hasta Gaona a tal dirección bajás la mercadería te volvés cargas de vuelta a mercadería te vas a otro lado la descargas y yo era fletero yo digo loco ¿qué hago acá? y en un momento en un momento de mucha de mucha tristeza yo le decía le decía a Dios o sea no sé por qué por qué no me no me haces desaparecer o sea momentos de mucha angustia momentos de mucha angustia y yo te aseguro que en esos momentos de mucha tristeza el tener la Biblia el poder el poder tener esas palabras y el poder tener a mis hijos mi hijo mayor Matías entra en la habitación y me dice yo estaba ahí en la habitación con todos estos pensamientos así y me dice papá y digo ¿qué hijo? me dice ¿dónde está mamá? le digo no sé dónde está mamá pero estoy yo y me mira a los ojos y me dice no yo estoy solo y le digo no hijo estoy yo y me vuelve a mirar él tenía tres años cuatro tres años tres años o cuatro los nenes te vuelvo a repetir Javi vos tenés hijos los nenes no mienten no pueden mentir no saben mentir tienen esa pureza y me mira y me vuelve a decir ¿dónde está mamá? yo estoy solo yo estoy solo y me pongo a llorar imagínate me pongo a llorar porque yo estoy pensando dentro mío trágueme tierra Dios ¿para qué estoy vivo? me quiero o sea yo en mis pensamientos de desaparecer mi hijo entra a la habitación y me hace este planteamiento que yo le digo no está papá no no está papá estoy solo bueno le digo hola vamos a llamar a mamá yo diciéndole estoy yo no no estás vos y reconozco en el nene que él detecta que yo no estoy el artista papá no está ¿dónde está? y Dios me lo mandó Dios porque Dios está todo el tiempo diciéndonos yo te amo vení vení ¿dónde estás? ¿dónde estás? así pasó con Adán y Eva en los peores momentos Dios sigue aunque él sabe aunque él sabe que estás triste angustiado desesperado que te mandaste la peor que no te podías mandar y te la mandaste cuando te cometiste el peor error de tu vida y Dios viene y sabiendo que te cometiste el peor error de tu vida y sabiendo que estás pensando la podredumbre más grande y que estás pensando cometer el error más grande de tu vida viene y te dice Adán, Eva Adán ¿dónde están? chicos ¿dónde están? y nosotros los seres humanos seguimos respondiendo ¿qué le digo? ¿le digo que estoy o le digo que no estoy? y yo reconozco ese llamado a través de mi hijo y le digo a Dios ay Dios mío me agarró unas ganas de llorar Javi me pongo a llorar me pongo a llorar me pongo a llorar y le digo a Dios perdoname 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 bueno la llamo por teléfono a mi mujer viene mi mujer le escribí una canción a mi hijo le escribí una canción a mi hijo que se llama estoy tan solo y solamente quiero estar con mi mamá que se ríe toda mi familia pero esa es una canción es la canción más alegre que le escribí a Matías pero nadie sabe por qué le escribí la canción te lo estoy contando a vos lo está escuchando 630 personas nunca supieron por qué escribí esa canción pero es para muchas veces la gente necesita saber que muchos de nosotros vivimos situaciones alguna vez en la vida límites estando con Dios estando dentro de muchas veces Pablo estando encarcelado se hacía preguntas y decía yo estoy acá estoy en una edad después de haber después de haber estado llevando este ministerio y sigo encarcelado y Pablo tenía años de llevar un ministerio y estaba a días a horas de morir y estaba encarcelado y vos decís pero cómo Dios no lo ve esto y Dios sí lo ve pero en esa preparación y en ese camino que estamos todos el Señor sigue puliendo cosas y sigue embelleciendo cosas porque nosotros estamos mientras nosotros estamos en este camino el Señor permite que pasen esas cosas porque vamos a ser usados para para el crecimiento de otros también yo nunca me imaginé nunca me imaginé Javi nunca me imaginé que el Señor tenía algo para mí cuando yo le dije a la gente de Estados Unidos sí me voy para allá para grabar ese disco con canción y hacer todo eso eso fue a meses de esto que te estoy contando después de lo que pasó con mi hijo me llaman para ir a los Estados Unidos ahí me fui a Estados Unidos ahí salió lo del contrato y ahí empezó lo del primer disco y ahí salió el primer disco de Pablo Olivares habrán pasado meses de diferencia con todo eso pero si alguien hubiera dicho este tipo estaba deprimido hace no sé cuántos meses atrás y después saca un disco y un año después estaba nominado para un Grammy y si alguien hubiera dicho ¿cómo? hace un año y medio atrás este tipo estaba deprimido en la casa y Dios lo usa al hijo para despertarlo de la depresión que tiene porque él está cumpliendo con algo que Dios le pone y Dios lo pone en un desierto por dos años está callado está sin voz está sin guitarra sin voz escuchando la voz de Dios encontrándose con Jesús y en todo ese encuentro con Jesús él no entiende nada como Moisés como muchos otros que no entienden nada pero siguen ahí callado la boca sin entender nada y muchas veces hay que callarse la boca muchas veces en el silencio hay más respuestas que hablando y yo te digo que yo soy un bocón en muchos silencios encuentro más respuestas que los gritos y ese es el camino que me tocó a mí a otros le toca a otros caminos pero a mí me ha tocado ese y le agradezco a Dios por el que me tocó list y llanamente es así el que tenga dudas que escuche y sabes no desvío el tema incluso voy a confesar que saqué hoy a varias personas del chat cosa que no había hecho porque sé que lo que estás diciendo es para alguien que está conectado y muchos están escribiendo cosas que cante que saque su guitarra y me disculpo pero pero los he sacado porque porque sé que que esas esas palabras son para alguien incluso parte para mí hace hace un rato escuchaba Koalo Zamorano que decía quiero hacer un challenge donde hablemos transparentemente digamos no sólo las cosas buenas no sólo el premio no sólo sino hey hagamos un digamos que también pasamos por momentos difíciles y él decía por ejemplo ahorita estoy conectado y hay poquitas personas él decía yo estoy pasando por un tema de la comparación me comparo con los números y no sólo Koalo nos pasa a todos es una lucha constante y decía me afecta ver que son poquitos los números y todos estamos en diferentes cosas y por eso siento que hoy Dios pone este live porque para muchos digamos yo he tenido en los live a muchos amigos de años y a ti nunca habíamos cruzado palabra de frente sino nos yo te había visto la rima pero pero así sentarnos a charlar como todos los días no entonces cuando Dios me dijo escribele a Pablo yo decía algo fuerte va a pasar y de pronto no va a ser con las guitarras de pronto no va a ser con tanto o quizás sí pero siento que Dios te usa todo el tiempo compa te usa todo el tiempo para para llegar para él él usó tu vida en diferentes áreas para mostrarle a la gente su gracia que él es bueno que siempre está ahí y que ser perfecto no tiene nada que ver con ser cristiano que no sufrir dolor no tiene nada que ver con ser cristiano quizás cuando vemos la vida a los discípulos nos damos cuenta que son los que más llevaron los que más sufrieron y nos pintan un mundo lleno de que el cristiano es el éxito es el dinero es que todo lo que toques prospere y muchas veces Dios con unos sí pero con otros tiene planes diferentes me bendice mucho lo que nos cuentas y el valor que tienes para contarlo porque todos lo pasamos pero a algunos nos cuesta más que a otros hablar y decir estoy sufriendo con esto a veces sabes que es sentido que a veces te crees de pronto si estás pasando por un mal momento tú dices es un ego o sea que si estoy mal entonces algo está pasando mal con Dios porque entonces hay un ego es como culpa tuya también pero no es así Dios tiene un propósito particular y único con todos y tenemos que pasar por diferentes cosas momentos de éxito momentos de sonrisas pero también momentos de reflexionar el momento en el que llega tu hijo y te dice estoy solo mano soy tu papá que estás hablando no yo estoy solo what yo no me imagino ese momento que venga mi chiquita y me diga o mi chiquito y me diga hey donde está mi mamá no tú no existes loco así perdón me respetas qué sé yo o sea obviamente es what qué está pasando y y por eso siento que ese mensaje que nos estás dando y hago un alto en el camino perdón te interrumpo es porque sé que es para alguien y si lo estás escuchando hey es para ti dios tiene un plan pero tendrás que pasar por el fuego muchas veces tendrás como dijiste tú ahorita dos años dos años no dos días no dos meses de cuarentena dos años de desierto eso suena eso suena eso suena rápido cuando hablas del pasado pero yo me imagino en ese momento es eterno es eterno es eterno eterno brutal aparte vender para nosotros los músicos vender todos los instrumentos me acuerdo que no teníamos no teníamos muebles pero mi casa estaba lleno de guitarras y cuando se termina la banda y los nenes eran chicos y mi mujer me dice bueno y ya todo esto no tiene mucho sentido y yo le dije bueno está bien y cada guitarra todo lo que se vendía era una lágrima viste un llanto interior porque no le podía hacer sentir a ella que yo sufría pero adentro mío era como y a la misma vez yo le quería mostrar a Dios algo que Dios no me pedía era como un sacrificio que Dios no me había pedido a mí pero yo como que quería mostrar algo a Dios y entonces no sé había hecho todo como una especie de garage sale en Argentina que no existe porque imaginate en esa época te estoy hablando de el año esto fue principio del 2000 vinieron un montón de músicos y yo puse en mi casa todos mis instrumentos más preciados siempre fui una persona que compré instrumentos así muy tenía cosas muy raras siempre tuve cosas muy exóticas muy raras fui una un un no sé coleccionista no porque ahora ahora se puede decir coleccionista porque tengo 30 años en esto entonces puedo entrar en la categoría de eso pero en esa época yo sería como un adelantado en las exquisiteces de la de la música digamos ¿viste? era como que tenía buen gusto buen paladar para elegir lo que compraba no era no era como el clásico tipo que decía che loco ¿qué te vas a comprar? no me voy a comprar una Fender no yo era un tipo así como que como tenía la suerte de poder viajar siempre me interesaba saber ¿y eso qué es? por ejemplo estaba en Nueva York y decía ¿qué es eso? y me decían esta es una guitarra que hizo un luthier de tal lado ah bueno a ver y eso no existía por ejemplo eso en la década del 90 los pibes no hacían eso yo tenía esas cosas esas exquisiteces ¿entendés? entonces por ahí tenía cosas muy raras y y me acuerdo que sufrí mucho eso sufrí mucho el vender el vender cosas lo que sí me alegra ponele lo que sí me alegra es que tuve la suerte de venderse la gente muy famosa en mi país entonces por ahí si hoy lo que sucede es que te puedo decir esa guitarra la tiene ese famoso esa guitarra la tiene esa suerte tengo ¿no? por ejemplo yo tenía una Parker Fly negra la primer Parker Fly que llegó a la Argentina era mía y esa la tenía Cerati para que vos te des una idea era mía ¿la de la Cus? ¿la del Clock? pues ¿será esa? la de Cerati la de Cerati ¿él hizo un Unplug? sí esa esa que tenía una PRS y una Parker negra una Parker esa era mía esa la agarró Richard Coleman primero wow Richard Coleman Richard Coleman el íntimo amigo de Gustavo Cerati guitarrista de Gustavo Cerati que Richard se la se la dio a Gustavo pero Gustavo primero me la primero me la pide a mí la historia es así Gustavo me la pide a mí porque nosotros teníamos el mismo manager triple producciones era la productora de Soda Stereo y la nuestra banda nosotros teníamos el contrato con el con el stage manager que era el segundo manager de Soda este y y ese manager nos tenía produciendo nuestro disco en el estudio de Soda Stereo y ese primer disco nos los termina coproduciendo Zeta Bocio el bajista de Soda y entonces Gustavo y Charlie venían porque estaban grabando canción animal y claro y a todo esto imaginate ser pibe y estar metido en la grabación llegar para 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 ver un poco de la grabación de ese disco para nosotros era como estar en la NASA o no sé qué decir ¿me entendés? y y me acuerdo que Gustavo ve la guitarra porque nosotros estábamos nosotros estábamos grabando los demos Gustavo ve la guitarra y me dice ¿la puedo tocar? y yo ¿qué? ¿la podés tocar? hacé lo que quieras o sea para mí Gustavo Cerati para mí era como mi ídolo máximo de la guitarra yo tenía muchos muchos ídolos de la guitarra pero pero una vez que una vez que que lo escuché a Gustavo en Argentina como para mí de Latinoamérica Gustavo era el máximo si bien tengo otros guitarristas de del mundo Gustavo y Walter Jardino son así como dentro de la música rock Gustavo y Walter son los dos que más después tengo otros tengo otros en otros niveles como puede ser Papo tengo otros David Levón tengo un par pero así en la categoría más alta tengo Spinetta pero en la categoría más alta Gustavo Cerati y Walter pero Gustavo Cerati el máximo exponente de de que canta de que canta que compone que todo era todo esto era todo toda la estrella de rock completa y el que me genera a mí el que me genera a mí el sueño del ser el cantante la estrella y Gustavo tenía una mística que por ahí por ahí otros otros músicos latinos no tienen Gustavo tenía una mística que era el latino que no es latino no sé cómo explicártelo vos lo veías a Gustavo ¿entendés? vos veías a Soda Estéreo y Soda Estéreo te daba la impresión de que no eran no eran latinos siendo latinos entonces era fabuloso porque porque era maravilloso escucharlo cantar inclusive hasta cuando él daba una nota él daba una entrevista y si vos lo ves porque en internet él falleció pero pareciera que estuviera vivo porque está todo el tiempo cosas de Gustavo Cerati por todos lados pero pero vos lo escuchás hablar y tenía una forma una prosa una una un estilo de hablar que inventó él eso lo inventó él yo te aseguro que eso en Argentina eso parte de él Javi vos créeme lo que yo te estoy diciendo vos es posta lo que yo te digo no existían tipos hablando así en la Argentina existe gente lo que yo te digo hay chetos hablando pero Gustavo no era de chetos ya Gustavo era la forma de hablar de él así que que no sonaba pedante para nada sino que sonaba sonaba como si fuera un tipo de la de la realeza ¿se entiende? ¿me entendés? como si él fuera de la realeza que nosotros no tenemos en Argentina pero ponele que el tipo fuera de la realeza que no existe en la Argentina entonces era muy 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 simpático y muy lindo escucharlo hablar y y desde muy joven vos escuchabas las noven y tenía mucha coherencia o sea no decía nunca dijo una boludez ¿entendés? o sea hay un tipo un tipo de una coherencia no hay notas de los rockeros argentinos no hay nota que haya un rockero que no haya dicho al menos una al menos una 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 pavada todos dijimos en alguna entrevista todos dijimos alguna pavada en algún momento Gustavo Cerati siempre ha tenido una forma de hablar con una con una lógica al igual que Spinetta ¿no? pero bueno con una lógica y con una forma de hablar que el tipo va a decir loco pero este muchacho está tocado o sea está tocado con una varita especial entonces este cuando lo conozco que me pide la guitarra le digo no pero Gustavo agarrar la guitarra se pone a tocar la guitarra y se sienta yo tenía la pedalera armada tenía una pedalera espectacular así biónica todo obviamente todo lo que yo tenía fundamentalmente era intentar copiarlo a él entonces claro te vuelvo a repetir tenía la posibilidad de viajar por el mundo me compraba cosas delirantes entonces tenía una cosa y se pone y me empieza ¿y esto cómo es? y esto es y el tipo calzaba no sé una pata así tenía una pata así y se pone a tocar y le pegaba unas patadas a la pedalera que yo me ponía a llorar pero no me molestaba porque cuando vos tenés un ídolo que la rompa decía yo y me acuerdo que mi bajista que estaba parado al lado mío me miraba como diciendo te va a romper te va a romper todo y yo lo miraba como diciendo no sé cómo se puede mirar a un tipo que lo admirás es como para los pibes chiquitos o para los adultos ver a Messi estar al lado de Messi hay un momento en el cual se pierde la dimensión de que vos sos un adulto o de que sos un joven y vos te quedás con una cara de de asombro de estupidez al lado de un de un Messi o sea se te ve la cara de de que tu esposa te dice ¿viste la cara de bobo que tenía? sí ok entonces esta era mi cara que yo no salía del asombro de que Gustavo estaba tocando mis instrumentos y literalmente él tenía la guitarra y Gustavo te cuento algo la gente esto no lo puede percibir pero Gustavo era un tipo que tocaba muy bien heavy metal pero muy bien muy bien y después por ejemplo Gustavo hacía solos de guitarra muy complicados y muy rápidos y jamás los aplicó jamás jamás era un tipo muy musical y muy lo que vemos todos o sea siempre estaba en pos de la canción y no y no del lucimiento de tirarse bueno me voy a tirar un solo para mostrar el virtuosismo pero tenía una parte de virtuoso que nunca la mostró porque por ejemplo cuando agarró mis guitarras entró a tirar unos solos tipo Van Halen y yo digo pero pará o sea porque otro de mis ídolos es Van Halen yo digo pará eso es de Van Halen o sea estaba tocando algo de Van Halen yo digo pero pará ¿qué está? y te digo no me deja mentir si este video lo va a estar escuchando alguno de los asistentes Barapus o alguna de la gente de Soda que puede llegar a escuchar este video después no me deja mentir el tipo tiraba unos solos que vos decís no o sea este flaco toca lo que quiere pero acá viene el tema tocaba con una mano esta muy pesada y eso es lo que la gente no sabe o sea Gustavo la rítmica la dominaba como quería y el solo como quería no sé si era zurdo mirá lo que te digo mirá lo que te digo y después esta mano pesadísima y entonces cuando yo veo me la estaba le estaba pegando una paliza a la guitarra y de vuelta Pablo el otro bajista se llama Pablo como yo me decía te está rompiendo la guitarra y yo para mí que la rompa y entonces ahí me dijo te la compro y yo le dije no sé o sea me salía así me salía así de adentro me salía así y yo no sé no sé no sé adentro sí 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 no no sé no sé pero no no sé si te alcance le hubieras dicho para comprarme no nada si le alcanzaba pero como le alcanzaba como quería y mirá lo que te voy a contar una que es genial esta es genial bueno Gustavo se va qué sé yo pensalo pensalo me dice porque yo tengo unos dolores de espalda terribles te acordás que la Parker Fly la serie la primer serie era de fibra de carbono no sé de qué corno estaba hecho y entonces este bueno se va me quedo hablando con Baracus con el asistente y me dice sí bueno te la quiere comprar qué sé yo bueno pensalo no sé tampoco te sientas obligado si vos no la querés vender no la querés vender él también puede viajar y comprarla bueno no te preocupes qué sé yo yo le digo no pero sí pero cómo después de grabar en todo caso después de grabar yo para este momento para ese tiempo ya tenía Paul Redsmith en Argentina para que vos te des una idea Javi no había PRS el único que tenía PRS en ese momento te estoy hablando de principio de los 90 mediados de los 90 te estoy hablando de en ese momento era Gustavo Cerati creo creo que había PRS tenía creo que uno de los pericos en los 90 y creo que Ariel Pozo que es un guitarrista argentino muy grosso creo que también tenía pero no sé si tenían en ese momento en ese momento que yo te estoy hablando que es principio de los 90 no lo sé no lo sé pero el primero creo que fue Gustavo porque Gustavo la agarra creo que Gustavo la compra en el 88 o algo así que es de donde todos vemos esa guitarra y todos nos quedamos como que ¿qué es lo que está usando? o sea todos los argentinos quedamos como que ¿qué es eso? nadie entendía qué era porque en esa época no era como que en internet que vos podés frenar la imagen lo podías ver en esa época eran los cassettes los cassettes grandotes ¿viste? para poder saber qué usaba Gustavo era imposible porque también PRS las guitarras el nombre de PRS era tan chiquitito que no lo llegaba a saber y nadie nadie tenía tanto acercamiento para saber qué usaba Gustavo pero bueno si te contara la historia de cómo descubrí lo que usaba Gustavo es de terror no sé si hay tiempo para contar eso pero te veo tan emocionado hablando de Gustavo que no, no pero pará 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 porque ahí viene la historia de que para hacerte la historia corta y otro momento te cuento cómo fue que le sacamos de cómo conseguimos la guitarra la guitarra yo la terminé la guitarra se terminó yendo de la mano de no se la vendo a Gustavo pero termina yendo de la mano de Richard Coleman a Gustavo y la terminó usando Gustavo y Richard Coleman también que es ahora el que sigue los caminos de Gustavo pero sí muchas de esas guitarras por ejemplo varias PRS mías las tienen muchos famosos en Argentina Gibson mías las tienen muchos en Argentina algún Strat y otras guitarras y vanés de siete cuerdas y cosas raras también y después cabezales raros de la principio de los 90 que no había muchos como soldanos y no sé cosas exóticas que yo compraba que hay en Argentina que en esa época no había mucho a principios de los 90 a fines de los 80 no había mucho y fue doloroso dejar todo eso pero sí sé que está en buenas manos todo ahora hay de todo te entiendo te entiendo estamos ya en el 2020 eso es otra época pero a mí me pasa lo mismo cuando tengo la oportunidad de viajar es como a veces soy como el bicho raro todos quieren ir a Apple y yo quiero ir a una tienda pero no a Guitar Center sino quiero ir a una tienda que sea rara y la busco en internet o pregunto y nadie me quiere acompañar todos dicen ay Javi vaya usted pero yo te entiendo es una es una pasión es como no sé recuerdo cuando estuve ahí en Pensa en Argentina la primera vez y yo ya la de Cerati me hiciste acordar la que usa Cerati es este tipo el que las hace John Sur trabajaba arriba en el último en el piso de arriba y bueno y empieza toda yo te entiendo y me encanta y me imagino lo doloroso porque tiene toda una historia cada guitarra tiene toda una no es como cómprate la Fender y mañana la cambio por otra sino es obviamente cómo la consigo estamos hablando de otra época pero ya que entramos en el tema de guitarras y que ahora hay 730 personas que yo estoy seguro que muchos son guitarreros que han visto muchas fotos con PRS gritando cantando con Les Paul incluso con Nag famoso también que trabajó con Paul y sé que eres un amante del tipo digámoslo Les Paul y de las guitarras que días vi tu video de la guitarra que está en el concurso que era una tele pero true neck o sea algo un poco común y ahora empiezo a entender un poco más de dónde viene todo esto claro luego que sales luego que sales de todas estas guitarras por ese mal momento vuelves empiezas porque esta Snack y PRS que yo he visto son de ahora no son de esa época vuelves de nuevo a recuperar o a comprar diferentes y a darle o qué pasa con eso no pasa pasa cuando cuando vuelvo a tener el contrato discográfico para el primer disco con con Sander con Canción ahí fue esto es esto es como como una extensión del cuerpo esa fue mi excusa con mi esposa para decirle tengo que recomprar todo imagínate que en ese momento viviendo en los Estados Unidos yo le dije a Lorena lo lamento pero acá tengo que empezar a recuperar todo lo que vendí y entonces en ese momento también tuve como la lucidez de de no estaba tan de moda el tema de lo vintage pero yo ya estaba ya estaba con ese tema de de comprar cosas este vintage cosas únicas no sé por qué supongamos que es el olfato o lo que fuere pero pero tiene que ver con eso con que desde muy pibe desde muy por ejemplo te voy a dar un ejemplo para que vos veas cuando cuando hacemos la primer gira con la banda esto secular ¿eh? no cristiano cuando hacemos la primer gira con la banda a nivel internacional yo me fui a ver la fábrica de PRS y tendría para ya te digo la primera vez no la primera vez fue sin la banda la primera vez tenía 16 años cuando me voy a ver la primera fábrica de PRS wow esto fue cuando quise saber cuál era la guitarra de Gustavo Cerati ahí lo conozco a Paul y lo conozco a Paul y le hago toda la introducción con Paul y qué sé yo me saco una foto todo todo papá me atiende me me entra en el juego conmigo vamos con mi papá y con mi tío y toda esa historieta mi tío tiene una fábrica y la fábrica de mi tío quedaba una hora a distancia de PRS en ese momento PRS estaba en estaba en la Main Street de Anápolis no estaba donde está la fábrica de ahora en Stevensville sino en la Main Street que era una una casona vieja era una otra un edificio chiquitito entramos ahí vemos era una fábrica como la que tengo yo era una cosa más más familiar tendría 12 empleados era una cosa sencilla tranqui viste tenía un un cubano que nos traducía viste que te cuente una espectacular cuando termina de hacernos la gira el cubano me dice querés una guitarra me dice el cubano le digo no no imaginate termina la gira y me dice querés una guitarra mirá que que loco bueno y entonces nos hace la gira toda la historieta y y yo cuando termina de presentarnos todo le digo no que soy músico que quiero una guitarra tuya y le hablo le hablo de Gustavo y le digo porque hay un argentino famoso y qué sé yo y medio como que no sé si lo si lo conocía o no lo conocía la verdad que la verdad que no me no sé es como que no y bueno finalmente muchos años después Gustavo fue el que le levantó Gustavo fue el que mucho más que mucho más que Santana Gustavo fue el que metió la marca en Latinoamérica porque seamos sinceros Santana le metió la marca en Estados Unidos o en Europa o como quieras llamarlo pero en Latinoamérica fue Gustavo y este y de ahí en adelante yo lo vi varias veces más y es donde a mí me impresionó ver la fábrica cuando un guitarrista entra en una fábrica es donde pierde o sea yo le aconsejo a un guitarrista nunca ir a una fábrica de guitarras ese es mi consejo ok allá me la paso yo claro no 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 hay que ir ahí es donde ahí es donde yo creo que claro ahí es donde yo creo que ahí es donde perdí el norte ahí es donde donde dije no acá yo tengo que tengo que hacer esto pero me voy a pegar un salto en el tiempo porque quiero quiero llegar a Valoy ¿cierto? y tú dices cuando me hablaste muchos años atrás ya mencionaste la fábrica yo no conozco la historia pero estoy súper intrigado cuéntanos un poco acerca de tu fábrica dónde está por qué quién la maneja qué hacen cuéntame un poco más mira esto ahí me agarra este delirio que quiero saber más y conozco otras fábricas empiezo a conocer otras y a meterme y a querer averiguar pero nadie nadie te da nada nadie quiere menos a un adolescente menos a un tipo y cuando y cuando los músicos se quieren meter se enojan los los luthiers mayormente no no son muy fans cuando los músicos se ponen pesados así cuando cuando los músicos quieren colaborar sí o sea cuando un músico quiere colaborar está todo bien pero cuando un músico se pone medio medio que quiere ser más que músico cuando el músico quiere saber más que el luthier el luthier medio como que ya no quiere ¿entendés? es como que el luthier le dice para vos dedícate a lo tuyo yo hago lo mío no me vengas a a querer enseñar a mí lo que tengo que hacer entonces yo ya estaba en esa en esa etapa donde yo ya le quería decir no porque yo averigué que la madera no porque si a esta madera le haces esto entonces ya los luthiers ya no te quieren ¿viste? es que sí sí ¿entendés? entonces ya había visto un par de fábricas estaba muy metido en eso y y me acuerdo que un amigo mío ya estando en Argentina me dice che hay un luthier que te puede calibrar las guitarras y qué sé yo ya estábamos en unas giras en Argentina con los discos y entonces voy a voy a ver un par de luthiers y un par de luthiers que fui a ver que no me no resistieron mi mi forma de ser entonces voy a ver a este luthier que se llama Javier Gandolf un tipazo y entonces la marca de él se llama Heck y entonces lo voy a ver y me dice sí déjame las guitarras que yo te las calibro pa 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 y y en eso la segunda o tercera vez ya me animé y le digo che vos te animarías a a armar una guitarrita a enseñarme a armar una guitarrita no de ninguna manera yo no tengo tiempo no tengo tiempo para eso vos tenés vos tenés que conseguirte alguien que dé clases algo y pero le digo no yo no tengo tiempo yo estoy de gira todo el tiempo estoy de gira no tengo tiempo y cuando cuando pare la gira yo tengo confianza con vos nos llevamos bien tenemos la misma edad nos gusta la misma música dale le digo compate claro dale no no me dice yo no tengo tiempo te pido mil disculpas pero yo no 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 la verdad que no 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 aparte no tengo espacio realmente bueno lo entendí la verdad que dije no lo estoy volviendo loco aparte me tiene que arreglar la guitarra que se yo bueno y bueno me fui de gira y me acuerdo que yo le miraba mucho le miraba mucho el taller viste o sea mientras él me estaba terminando de atender la guitarra o lo que sea yo miraba el taller miraba 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 y después de tantos años uno sabe de esto y yo le decía te falta tal máquina mirá que te falta te falta tal máquina te falta una máquina de esto sí pero ya me la voy a comprar porque tengo un vecino acá enfrente que tiene una fresadora y tengo otro que ya me ayuda y tengo otro vecino que corta y yo dentro mío decía así que en un viaje le compré una máquina y cuando llego me acuerdo que le compré una maquinita viste un aparatito que él no tenía y llegué y le dije mirá lo que te compré y le di el aparatito la maquinita y bueno ahí ahí cuando me aparecí me aparecí con eso me dijo uy locos qué bueno sos una masa gracias qué sé yo qué pin qué pan bueno me cobra qué sé yo lo de la guitarra lo de la calibración pum pum le doy la maquinita me dice estos repuestos le digo no los repuestos quédatelos porque había sacado algo de la guitarra y le digo quédate con los repuestos y le doy la maquinita lo que le traje y cuando me cobra me dice bueno pero una guitarra hagamos una guitarra terminamos haciendo terminamos haciendo cuatro así que bueno ahí él con con su cariño con su cariño con con su humildad con con todo su conocimiento este me aguantó ese año porque yo venía de gira y digamos en los en los en los interines de las giras cuando yo llegaba me iba a la casa de él en los horarios que él podía y y armábamos las guitarras y me tenía paciencia y y me aguantaba viste él se iba por ahí me dejaba por momentos solo me decía me voy a comer vuelvo chequeo si estás haciendo las cosas bien no te lastimes no te cortes venía yo me mandaba alguna alguna macana siempre teniéndome paciencia vamos de nuevo vamos a hacer esto compra otro lo hiciste mal no no un tipazo después pasó esto cuando yo me vuelvo que me voy a vivir a Estados Unidos porque no me quedo en Argentina me voy de vuelta a Estados Unidos cambio de discográfica y me voy a Estados Unidos este mi mujer me dice yo ahí digo bueno voy a poner la empresa en Estados Unidos y entonces mi mujer me dice no 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 si vos si vos vas a poner una empresa y vamos a vamos a hacer las cosas como vamos a hacer yo entiendo que vos estudiaste lutería con tu amigo pero me parece que si vas a hacer la cosa este acá hay colegios de luthier vos sacate un diploma porque mi mujer es esa mujer que estudió en la vida viste que tiene diplomas de cosas entonces me dice bueno entonces me fui a la facultad de luthier en Los Ángeles en Los Ángeles hay una facultad de luthier hay una en Pensilvania también pero la de Los Ángeles está buena porque la de Los Ángeles vos quedás internado en esa ¿entendés? es como que vos estás todo el día encerrado ahí adentro entonces está bueno porque estás todo el tiempo con los profesores de luthier y estás ahí adentro que era la ex fábrica de ESP de las guitarras ESP que lo que hizo lo que hizo ellos compraron la fábrica de ESP y entonces en la fábrica de ESP está la escuela de luthiers y los maestros los maestros luthier que están ahí son los 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 maestros son los los maestros luthier de Defender o sea son los mismos los mismos los más calificados Defender o sea los más grosos Defender son los que dan las clases ahí adentro ¿se entiende? o sea los master building que llaman claro los capos de Custom Shop los master building son los que te dan las clases y mirá mirá lo loco de todo esto se juntan con los de Gibson porque muchas veces invitan invitan a los de Gibson a que vengan a dar algunas clases o traen abogados a que nos den clases de patentes y marcas porque por ejemplo si vos sos fabricante en los Estados Unidos no podés copiar una Gibson porque te comés un juicio si vos sos fabricante en Latinoamérica no no hay problema porque nadie te va a hacer juicio por copiar una Gibson pero si yo acá en Estados Unidos quiero copiar una Gibson me como un juicio ¿viste? entonces vienen y te dan clases vienen abogados exclusivamente abogados de diseños de guitarra ¿no? es muy te digo Javi es muy muy grosso o sea es un año tenés un semestre de eléctrica y un semestre de acústica es 24-7 que estás ahí adentro tenemos un problema con esto ¿qué pasó? el problema es que nos quedan 30 segundos y nos pasaron 2 horas loco escuchá entonces otro día otro día le mostramos a la gente las guitarras porque yo te voy a decir una cosa a mí me dijo un amigo me dice yo vi este vi que el otro día pusieron que va por ahí está Pablo Olivares y yo le digo yo digo ah yo no sé nada ¿viste? yo me quedé callado la boca yo no sé nada y me dice yo tengo un amigo que tenemos en común que es Jorge Fajardo ¿viste? espérame se te va a cortar volvamos y nos despedimos ¿vale? vale volviste volviste volvimos no porque la gente se va a enojar porque yo te explico entonces todos estos años hay tantas guitarras tantas guitarras que es es una obscenidad y entonces hay categoría coleccionista y hay categoría obscenidad ok entonces cuando vos cuando vos sos guitarrista y tenés 30 años tocando la guitarra y tenés sos guitarrista y sos coleccionista y sos fabricante de guitarras entonces ya hay una categoría que se llama obscenidad ok ok no era para mí no he entrado ahí espero entonces claro entonces la gente se va a enojar porque entonces ya tendría que ser otro día en otra temporada de Javi y sus guitarras tiene que ser en otra oportunidad un día que hablemos desde el taller o de otra cosa y yo te muestro porque tendríamos que explicar de quién es la guitarra qué fabricante de qué país vamos a hacerlo mira con Kiko Sibrián que es otro guitarrista que tiene mucha trayectoria llevamos dos lives y hace unos días me escribió a Kiko no le gusta esto pero me dijo Javi la pasamos también ¿por qué no nos echamos un tercero? en serio Kiko le dije en serio sí 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 cuando quieras avísame le dije vamos a dejarlo para después vamos a dejarlo para después y todo el mundo quiere la tercera parte hace poco estuve con otro argentino que es Marcelo Barrera estábamos hablando mucho y me dijo Marcelo ahí en el live así como ahorita me dijo vamos a hacer una segunda parte le dije vamos a hacer una segunda parte listo y ahora llegamos aquí y te quiero decir es que contigo no tenemos otra porque apenas estamos entrando en el tema de las guitarras creo que nos va a tocar tirar una segunda parte sí o sí ahorita lo hablamos y buscamos una fecha pero creo que entramos en un terreno que fíjate y lo voy a decir aquí no sé cómo antes no nos conocíamos en esto porque incluso vi unas fotos tuyas a mí me gusta investigar antes de cada charla porque algunos no son tan amigos como contigo que creo que hoy se hace una amistad muy linda y vi unas fotos en el NAM y dije pero llevo nueve años viendo al NAM yo cómo no supe que Pablo estaba en el NAM yo te vi en el NAM no sé si fue hace como dos tres NAMs atrás y te iba y te iba a agarrar porque estabas con alguien te iba a te iba te iba a agarrar y pero ya estaba en el yo estaba mira en una de las veces yo estaba con Fílex y ya te iba vos estabas en el hotel pasando por el hotel y yo estaba tomándome un café con este que está tocando con Bon Jovi ahora y yo lo quería y yo lo quería charlar viste para le quería enchufar una de las guitarras porque te muestro te muestro una le quería enchufar una de estas ok pero eso es una NAC me parece claro yo por ejemplo con ellos yo soy el dueño del 12% de esa empresa ah no lo puedo creer si con ellos hace esta empresa tiene más de 10 años claro no las conozco muy bien si y entonces este yo le quería le quería pero bueno en ese momento le estaba metido con con otra empresa alemana y y yo soy un loco por las guitarras alemanas NAC es una es una yo NAC es norteamericano alemán y las sociedades con Peter Wolf que es alemán Peter Wolf era estaba Peter Wolf era el que trabajaba para Hammer para las guitarras Hammer en Alemania y trabajaba para la Mercedes-Benz como marketing de Mercedes-Benz en Alemania y Paul Reesmith lo conoce cuando recién empieza PRS se van a un evento como si fuera del NAMM Show en Alemania y lo conoce a Peter y se lo trae a trabajar a los Estados Unidos y de ahí él deja de representar a Mercedes-Benz en Alemania y a Hammer a las guitarras Hammer en Alemania y viene a trabajar para PRS a los Estados Unidos y de ahí ellos me conocen a mí cuando yo tengo 16 años que es la historia que te conté y cuando pasa todo este problema del 2008 viste que hay una explosión económica acá en Estados Unidos del 2008 que se quiebra Wall Street se separan de PRS y arman NACs Guitars y cuando arman NACs Guitars me conocen a mí que yo soy el argentino que siempre voy a PRS a ver cómo arman las guitarras ah, ¿viste? cómo arman las guitarras te voy a mostrar para que para que para que digas ah, bueno no soy el único espérame un segundo que esto está aquí atrapado no soy el único que le gustan las alemanas bueno, las guitarras, ¿no? porque a mí me gustan las colombianas pero esta es otra alemana también pero mirá mirá quién está acá la hermana la hermana o sea, ¿conoces a Nick? claro lo volví loco a Nick yo tengo una horca una horca no tengo una horca 10 aniversario con todas horcas en el fretboard ¿la tienes ahí? no, la tengo en casa pero por eso digo tenemos que hacer otro para mirá tengo una horca 10 aniversario que la horca está acá y la oreja de la horca entra acá adentro sí, sí sé cuál es uy, no qué brutalidad esa es tuya sí, yo tengo de esas es de los trabajos más lindos que yo ya he visto de incrustaciones la de la horca 10 10 hay de esas esa cuando él hizo bueno, por eso te digo o sea tengo como un así como un desde pibe desde pibe es como que me en vez de gustarme las guitarras comunes me gustaban las guitarras raras entonces tengo guitarras muy, muy raras acá tengo un par de guitarras raras pero si se las empiezo a mostrar es una estupidez no, no paramos no paramos yo te llevo a contar cosas que vos vas a decir y eso de dónde es pero contamos las historias de dónde son esas guitarras es muy divertido vamos a hacerlo en un privado no, mentira chicos tranquilos esto bueno, por eso vuelvo y te digo no sé cómo antes habíamos charlado y nos hemos quizás topado en el NAMI y todo pero bueno todo llega a su tiempo siempre es siempre es un buen momento y bueno de ahí de ahí derivó en que yo en el año 2008 empiezo a hacer guitarras hago la fábrica y dije no voy a empezar a hacer lo mío porque por ejemplo con Nax yo soy el socio de ellos y puedo hacer y yo puedo dar mi opinión y puedo desarrollar pero no me dejan meter la mano y yo hice guitarras para mí pero no entonces por ejemplo se hizo un modelo Pablo Olivares se hicieron 12 de las 12 creo que quedó una mirá lo loco de todo esto la única que quedó quedó en Alemania es re delirante porque las que se vendieron se vendieron así pum pam pim pum se vendió en Japón se vendió ¿quién me conoce a mí en Japón? ¿quién lo conoce a Pablo Olivares en Japón? bueno se vendieron en Estados Unidos de las 12 guitarras y si vos buscás en internet la única que queda está en Alemania porque así como como algo como algo decir bueno es tanto lo que me gusta como los alemanes tienen ese detalle como trabajan las guitarras como hacen tienen o sea son tan perfeccionistas están tan en el detalle la terminación no sé es como como hacen los autos y como hacen como trabajan con una exquisitez en el detalle ¿viste? y bueno no por nada no por nada Porres Smith no por nada Porres Smith lo tenía lo tenía Joe Nax encargado del stock privado lo tenía Joe Nax encargado de la pintura encargado de los artistas hacerle la guitarra a los artistas y a y a Peter Wolf lo tenía encargado del marketing y de los artistas entonces bueno obviamente todo eso tiene una lógica y ahí empecé a hacer mis guitarras y obviamente tendría que mostrar mis guitarras y qué sé yo pero bueno eso ya y vamos a verla incluso por eso soy tan contento porque cuando yo probé la orca hace no sé 10 años que probé una orca y que la probé en al frente de Guitar Center ahí en Los Ángeles en el Besabugi y la tenía en la arriba y le dije al tipo bájame bájame la orca y el tipo me miró y dijo este es un colombiano este no la va a comprar y efectivamente yo no la iba a comprar yo lo sabía pero yo le dije no la quiero ver porque de pronto la compré pero no tenía nada en la tarjeta pero le dije pásamela yo tengo la foto con esa cara de niño y yo la toco y digo no man no y empiezo a mirarla pero esto es una Gibson glorificada ¿no? esto qué es ¿no? y me voy y digo algún día me la voy a comprar o ahora que compré esta que la mandé a hacer hace como dos años pero bueno mientras me la fabricaban cuando la compré y la mostré vi que mucha gente decía ¿qué es eso? y dije bueno no importa que nadie sepa qué es yo sé qué es y ahora que charlo contigo digo hay alguien que sabe lo que me gusta no que sabe guitarra sino que también le gusta quizá las guitarras del otro lado del charco o que está más obsesionado que yo tú incluso haces guitarras no tenía idea que tú habías también estudiado y esto fue interesantísimo porque entraste en un territorio que me encanta y que poco he hablado en live así que no está bueno entonces después cuando hagamos el próximo te voy a contar que él hace un proceso él él específicamente Nick Hoover hace un proceso con las guitarras en el encolado del cuello que otros fabricantes no hacen porque él pinta el cuerpo él pinta absolutamente todo el cuerpo y después encola la cabeza de la guitarra cuando PRS encola igual que igual que Gibson encola todo y después la pinta entonces son diferentes técnicas y esas técnicas tienen un diferente resultado aunque la gente piense que es lo mismo no es lo mismo por ejemplo y esta guitarra y Joe Nax otro otro sistema alemán estas guitarras tiene un sonido acampanado tipo tipo Fender y la gente me dice pero cómo si es como una Gibson sí pero la diferencia está acá adentro en este espacio de acá tiene un truco que lo vamos a contar en otra oportunidad tiene un truco para que suene de esa manera en cómo está trabajada la madera acá adentro hasta dónde llega el tenón y de qué manera está encolado que es totalmente diferente y totalmente novedosa porque estos tipos no sé por ahí por ser del país que son tienen una forma de pensar diferente y hacen las cosas de una manera diferente y es lindo aprender eso ¿viste? ¿entendés? entonces es como algo muy divertido y muy creativo y bueno nada creo que vamos a tener otro problema y es que aunque soy colombiano estoy exageradamente apasionado a los asados sí así que creo que nos vamos a meter en un lío con estas conversaciones ya me veo que más de uno va a querer venir a pasear por acá créeme que sí créeme que tenemos que cuadrar Pablito yo te agradezco muchísimo por tu tiempo hemos pasado y voy a decir que lo sospechaba pero me sorprendiste dijiste por ahí en la conversación me gustan los amigos que me sorprenden me sorprendiste totalmente eres un excelente conversador apasionado a las cosas a morir apasionado del Señor cuando hablas de Dios se te ve ese fuego que tienes ese fuego de todo lo que Dios ha hecho en tu vida en la de tu familia y lo transmites y eso bendice bendice muchísimo yo estoy seguro que hoy hoy muchos salieron como escribes tus canciones que son canciones para desafiar para retar para hacerte razonar para meditar y no solamente son tus letras son tus palabras es tu emoción es tu fuego de verdad que te bendigo tienes un una pasión enorme y no solamente por Dios eres un apasionado de naturaleza eso es lo que veo eres un tipo apasionado en lo que hace en lo que le gusta y en eso me identifico contigo creo que soy así mucha gente no nos entiende pero cuando agarras algo y le enganchas es como que hasta que hasta el fondo es así es así es así así nos hizo Dios ahí estamos ahí estamos para los que es más para que los chicos se queden para hasta nuestro próximo encuentro Javi para que los chicos vayan averiguando la marca mía se llama Valoy que es con B corta termina en Y griega y este y estamos haciendo un concurso por favor cuéntanos hay muchos chicos de Argentina que entraron y creo que no tengo chicos de Colombia entonces se pueden ganar ¿eh? ¿puedo participar? sí, sí, todos todos pueden participar ¿qué tengo que hacer? tienes que tocar el solo de guitarra porque hay otros guitarristas hay otros guitarristas que que tendrías que traer aquí a a tus charlas hay un guitarrista que es muy amigo mío que toca toca en este en varias canciones mías pero en esta en esta canción en especial que se llama Javi Viñas hay que no obviamente no tocar el solo de Javi Viñas pero en la bio en mi Instagram en la bio está la canción está sin el solo de él y ustedes tienen que inventar su propio solo y el mejor solo hay un jurado y el mejor solo se gana la guitarra totalmente a estrenar porque mira la voy a mostrar para que la vean por favor por ahí vi que en tu biografía está en un link de Dropbox que es de donde vamos a bajar la pista ¿no? sí y y entonces no tengo tengo de Perú de Argentina de Chile de Brasil esta guitarra esta es una una baloi ahí está una baloi tipo tele con lo que dijiste vos con la rareza de que es set neck ajá este con las curvas de un astrato lindo sí tiene muy buen espacio para entrar a los últimos clases claro con todas las delicadezas que me gustan a mí incorporadas en la guitarra y entonces se pueden ganar esta guitarra que viene con una funda y se la vamos a mandar al país del ganador pero en realidad lo lindo del concurso este es que va es por jurado no ganan no ganan por porque alguien los vote o porque los amigos los voten porque me pasó que en otro concurso hace muchos años atrás vi que 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 a unos chicos los votaban los amigos y y la verdad que no viste hay por ahí hay un chico que es humilde y que no tiene tantos seguidores y toca muy bien y no lo vota nadie y hay uno que por ahí tiene por eso por eso ganó Jorge no es cierto no en el caso de Jorge no fue por votación de seguidores en el caso de Jorge también era jurado y y sabés lo que pasó en el caso de Jorge ganó Jorge y en segundo lugar había quedado una nena una chica y le dimos la guitarra a los dos le dimos la guitarra ganadora a Jorge y yo le di una guitarra a la chica también porque me pareció que que era muy valioso que entre todos los varones había una nena y ella haya quedado en segundo lugar por el jurado así que dijimos bueno Jorge ganó pero en segundo lugar quedó esta chica le vamos a dar una guitarra a ella también no la de Jorge porque la de Jorge era la oficial la de la película no sé si Jorge te contó que la guitarra esa esa PRS no es solamente era la PRS de la película que se usó en la película sino que esa PRS la firmó por Smith en persona no 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 me contó nada no me contó nada no no esa PRS se usó en la película Poema de Salvación en toda la película se usó esa guitarra con esa guitarra con esa guitarra se grabó los solos de la se grabó los solos del disco que los solos del disco los grabó Ramón Ortiz que es el jurado es uno de los del jurado que es un guitarrista muy famoso que ha tocado que ha tocado abriendo shows para Ozzy Osbourne ha tocado abriendo shows muy grandes es un guitarrista que si ustedes lo buscan en Puerto Rico es de Puya y bandas legendarias del metal latino y se la firmó Paul Smith vino Paul Smith y le puso la firma de él dijo ahí yo no sé si Jorge guardó la firma o no sé qué hizo con eso pero ¿la firmó en la tapa? sí la firmó sí si le quitó la firma pues lo matamos acá no le regalamos más nada mi querido mi hermano para despedirnos permíteme oramos un segundo por tu vida si te parece sí gracias señor gracias por este tiempo qué bendición tú has estado aquí con nosotros señor tú has estado en medio de cada frase cada palabra de la boca de Pablo lo bendecimos te agradecemos por su vida señor bendecimos su esposa sus hijos señor su empresa su ministerio y su vida en general le damos gracias por este tiempo y repítelo señor te amamos y te agradecemos en nombre de Cristo Jesús gracias maestro abrazo grande mi querido hablamos chao chicos bye bye chao chau